La reina de Konoha solo puede ser Yuga Anabi 61. El trío Yao Shidou no destaca entre los 35 equipos participantes, pero también tiene sus propias características. Tres hermanos con gafas. Dos de ellos están enmascarados. El de las gafas de sol negras se llama Chiwankai, y Linuo que no sabe cómo se llama la otra persona enmascarada. El farmacéutico descubierto tenía el pelo gris plateado atado en una coleta corta, con flequillo partido en el medio y una apariencia atractiva. Cuando estuvieron cara a cara, Linuo que descubrió que Dou tenía una sonrisa habitual en su rostro, lo cual era muy amigable. El maestro sigue siendo amable de corazón. El farmacéutico Dou Dou estaba un poco sorprendido, no esperaba que Linuo que se le acercara, sonrió y dijo. ¿El señor Li me reconoce? Conocía a Linoc. Rastrear los puntos calientes de Konoha es un hábito de trabajo, pero no esperaba que el señor Li, que es famoso y hace mucho ruido en la sala de exámenes, lo supiera. Justo ahora Naruto mencionó a Senpai Dou y dijo que le gustaría agradecerte. Linuo que no dijo ni una palabra de la verdad y dijo con una sonrisa. Naruto y yo somos mejores amigos. Oh, ya veo. El farmacéutico asintió. El señor Li me está buscando, ¿pasa algo? Por favor, da un paso para hablar. El farmacéutico, desconcertado por lo que quería decir, siguió a Linuo que a un lugar donde no había nadie más. Sin embargo, Linuo que lo sobresaltó cuando abrió la boca. Por favor, envíale mis saludos a Osemaru-sama. La voz extremadamente baja fue como un rayo que explotó en los oídos. Aunque el farmacéutico había ganado tres Oscar y su control de expresión se había perfeccionado, no pudo evitar fruncir el ceño. Señor Li, no entiendo de qué está hablando. La expresión de Yao Shidou volvió a la normalidad y preguntó con un rastro de curiosidad. Osewan, parece que he oído hablar de este nombre antes, ¿quién es? Extendiendo su pulgar, Linuo que le dio al maestro un pulgar hacia arriba en persona. Él es digno de la fuerza del actor y el actor número uno de Naruto. El mayor do debe saber que soy un investigador especial del departamento experimental. Linuo que volvió a sacar el tema. Es un honor para mí seguir luchando en el puesto en el que trabajaba cierto mayor. Es posible que no sepas que sigo siendo el líder del escuadrón del equipo Ambu, que resulta ser el lugar donde trabajaba cierto mayor. Lo aprecio aún más. Más aún, la reverencia por ese predecesor es como un río que crece, sin fin. Otros no podían entender, pero Yao Shidou sabía que todo lo que decía era la Sewan, y sonrió. ¿Realmente tienes un destino con ese mayor? No. Linuo que se dio una palmada en las manos. Mayor Dou, dígame, si ese mayor también vino a tomar el examen. Miró a Kusanagi a lo lejos. Eso sería genial. ¿Qué? El farmacéutico Dou no sabía cómo responder a esta oración. Linuo que de repente se sintió miserable. En realidad, no quiero tomar este examen en absoluto, pero alguien quiere matarme y obligarme a tomar el examen de Chunin. Solo tengo doce años y aún no he vivido lo suficiente. Nadie quiere morir, ¿no lo crees? Pero no puedo vencer a esa gente y no puedo escapar. Realmente no tengo otra opción. Mayor Dou, ¿puedes ayudarme? Mientras me ayudes, no sé nada sobre Uchiha, cierto mayor o la cooperación entre las dos aldeas. La expresión de Linuo que era como si estuviera a punto de ahorcarse, pero sus ojos tranquilos miraron directamente a los ojos del farmacéutico Dou. Finalmente hizo una oferta. Ayúdame a prevenir desastres, mantendré la boca cerrada y no sabré nada. De lo contrario, lo sé todo. El rostro del farmacéutico Dou estaba tranquilo como siempre, pero había una agitación en su corazón. Uchiha se refiere a Sasuke. Un cierto superior se refiere a Osemaru-sama. Las dos aldeas unen fuerzas. ¿No sabes nada? ¿Por qué lo sabe todo? Y cuando regresó a Yugaanabi, había un pequeño pergamino en la mochila del sistema, y Linuo que tenía un rastro de profunda preocupación en su rostro tranquilo y atractivo. Orochimaru no debe ser provocado. A través del comercio entre Yosidou y Daseguan, las desventajas superan con creces las ventajas, y se puede decir que habrá un sinfín de problemas. ¿Ser pellizcado 7 pulgadas y obligado a hacer concesiones, el tío Snake es un niño mimado? Absolutamente no. Solo para averiguar la fuente de su información, el tío Snake vendrá personalmente a la puerta, le abrirá la cabeza, derramará sus sesos y hará sesos de tofu poco a poco para un análisis cuidadoso. Esto no lo tiene claro. Pero para sobrevivir, ya no le importaban los problemas futuros. La vida se había acabado, ¿de qué hablar del futuro? Yugaanabi y Orochimaru, estos son los preparativos a dos manos que le han hecho estrujarse el cerebro. Tejido de raíz, danzo con brazos llenos y ojos grandes. La presión para salvarle la vida es demasiado grande. Lo obliga a preocuparse solo por el presente sin importar las consecuencias. De hecho, puede usar otro plan. Incitar a los candidatos a rebelarse y enturbiar las aguas en el segundo examen. En la primera prueba escrita, todos los examinadores hicieron la vista gorda ante los rebeldes, pretenciosos y tramposos públicos. Esto es algo de lo que puede sacar provecho. Aparecer como un especulador sombrío para exponer a los organizadores, agitar las emociones de los candidatos en cada aldea ninja que no sea Konoha, apestar Konoha y luego enturbiar el agua. Buscar una oportunidad en el caos. Pero después de considerarlo repetidamente, hay demasiados factores incontrolables en este plan. Incluso si todos los candidatos de las cinco aldeas de Sand Ninja, Kusanagi, Daki Ninja, Otonin y Winning se rebelan, no hay garantía de que escapen de las manos de Gen sin problemas. Perdió invisiblemente la carta más importante. Reputación. Fue por su propia reputación que Sarutobi Hiruzen no se atrevió a hacer nada abiertamente o se dejó desaparecer de repente. Con este tipo de boca, es fácil incitar emociones, pero la buena reputación acumulada en Konoha en los últimos dos meses se ha ido. Incluso si escapa de la segunda ronda, Hiruzaaru Sarutobi todavía puede hacerlo abiertamente. El plan de incitación solo puede abandonarse. Mirando a los distintos equipos que entraron por la cortina del pabellón para recibir los pergaminos de la tarea, Linuo que esperó en silencio el inicio del segundo examen. Solo puede hacer mucho. El resto está desesperado, el examen de Chunin ha cambiado debido a su llegada. Nadie puede calcular cuál será el resultado final, solo puede depender de la voluntad de Dios. ¿De qué hablaste con el farmacéutico? Preguntó de repente Yuga Anabi. ¿Está dispuesto a ayudar en el examen, con la condición de que obtenga ayuda de la familia Inata, y yo estoy de acuerdo contigo? Linoc inventó tonterías. Pensando en el plan de batalla en su corazón, no se dio cuenta de que Yuga Anabi no debería conocer a Yaku si tomó en este momento. Yuga Anabi no habló y miró profundamente al chico guapo. Nook. Naruto vino corriendo de un lado a otro, seguido por Sasuke que se hacía el guapo en su bolsillo y Sakura con el pelo largo y rosado. La frase Sasuke Uchiha es la persona que más reconozco hizo que la séptima clase conociera de nuevo a Linoc. Eres demasiado. Naruto golpeó a Linuoke con una sonrisa. Esto se refiere al primer examen. Nook. Sasuke sacó su mano y golpeó a Linoc. Son más que palabras. Los ojos de Sakura brillaron, miró de izquierda de derecha sin decirle una palabra. Por favor, proteja a la señorita guapo. Naruto de repente se inclinó solemnemente, todavía recuerda la ayuda de Anabi para ganar la misión del país Nami. Sin esperar a que Linuoke hablara. Nook. El hermano Linuoke corrió y sacó una caja de vento de su mochila, arroz frito con curry superpicante, bolas de arroz, tómalas, no es de extrañar que, cállate. Linuoke miró duramente a su hermano. Ten cuidado, hermano mío, casi me doy por vencido. Loke Lee sacó la lengua y se inclinó solemnemente. Por favor, Nook Kun, protege a la señorita Anabi, esta es la petición de Neji. Parece que Neji Yuga solo considera a Yuga como una oponente y al malhechor como un niño. Señor Nook. Un tímido susurro vino desde atrás, y supo que era Yuga Yuga sin girar la cabeza. Yuga se inclinó solemnemente. Por favor, Nook Kun, protege a Anabi, siempre recordaré tu ayuda. Hermana mayor. Wawo tomó la mano de su hermana, y dos bellezas, una grande y otra pequeña, se hicieron a un lado y susurraron. Y el fuego en el estómago de Linuoke estaba a punto de convertirse en carbón. Todos me piden que proteja a Yuga a Anabi, soy yo el que va a morir. El maestro Undo gritó desde la distancia. Cada equipo elige la entrada y el juego comenzará oficialmente en diez minutos. Trotamos todo el camino a lo largo de la cerca del campo de práctica, y cuando llegamos a la entrada del número diecisiete, todavía faltaban ocho minutos para que comenzara oficialmente el juego. El Chunin que custodiaba la puerta les hizo una señal a Linuoke y a los tres para que esperaran un rato. Swish, swish, y pasaron tres figuras. Rojo, hoja, caza. No hay necesidad de pensar en eso, los tres de Gen deben haber entrado por la entrada dieciocho, por lo que la distancia de persecución es la más corta. Inmediatamente después de un yekari, swish, swish, y pasaron tres figuras más. El trío ninja del tono. Al pasar, Jin resopló con frialdad, pero no estaba dirigido a Linuoke, sino a Yuga a Anabi. Había una obvia hostilidad en esos ojos. No importa lo ocupado que estuviera, Linuoke no pudo evitar reír a carcajadas y su estado de ánimo mejoró. Idiota. Yuga a Anabi se metió las manos en los bolsillos, bastante indefensa. Al ser vendido, sin contar el dinero por la cantidad de personas y estando celoso, solo puedo decir que la cara de Linuoke es realmente adecuada para ser un buen tipo, y es muy engañosa. Sai frunció el ceño levemente, pero no se lo tomó en serio. Cuando se acabó el tiempo, el portero Chunin abrió la cadena ninja, comience. Los tres corrieron hacia la entrada como el viento y se adentraron en la jungla. Estoy al frente, Sai está en el medio, el bebé está atrás. Linuoke, quien corrió al frente, se proclamó capitán y emitió la contraseña. Entiendo. Sai ya sintió limpiamente. Seguir detrás de Linuoke era exactamente donde quería. La orden de arriba era arrestar a Linuoke, quien podría resultar gravemente herido o discapacitado, siempre que mantuviera la respiración. En cuanto a Yuga a Anabi, Danzo-sama tomará medidas en persona, y el equipo de acción solo necesita vigilar la dirección. Ahora que Linuoke ha visto a través de su identidad, se atrevió a revelar su espalda, lo que hizo que Sai estuviera secretamente alerta. Es muy probable que Linuoke y Yuga a Anabi hayan llegado a algún tipo de alianza. Así que Sai miró hacia adelante, pero se concentró en la parte de atrás, protegiéndose contra el ataque repentino detrás de él. Los otros equipos desconfían de los forasteros, y la clase, desconfía de su propia gente. Los tres saltaron entre los árboles y, en lugar de mirar hacia la torre central, se desviaron hacia la derecha y se acercaron a la entrada número 18. Sai asintió en secreto. Justo. No creía que Linuoke pudiera ver a través de un Yeshou. Era la primera vez que veía a estas tres personas, pero ni siquiera sabía cómo eran. Después de correr un kilómetro completo, el frente estaba abierto y plano, y Linuoke saltó del suelo. Sai siguió su ejemplo y saltó. Y, de repente, Linuoke rebotó y saltó, y fue directo a Sai como una bala de cañón, con un codo de hierro directo a la puerta. En el aire, Sai no tenía a dónde apoyarse, y vio cómo el codo de hierro se acercaba rápidamente. ¡Bang! El cuerpo se ha convertido en una bola de tinta. ¡Clon de tinta! En cierto árbol grande, Sai se escondió detrás del árbol y sonrió para sí mismo. Sabía que Linuoke iba a jugar una mala pasada. Con la ayuda de ramas y hojas exuberantes para cubrir el camino, ya había realizado la técnica del clon de tinta. A través de los huecos en las hojas, pude ver a Linuoke gritando y a Yuga a Navi mirando a su alrededor. Sai sacó el pergamino y estaba a punto de apartarlo. De repente, la voz clara de una niña vino desde arriba de su cabeza. Sé honesto. Hubo un rugido en su mente y Sai cayó de cabeza del gran árbol. Debajo del árbol, Linuoke levantó los dedos de los pies para evitar que la cara de Sai aterrizara. PFFT. Sai cayó al suelo, inconsciente. Yuga a Navi flotó hasta el suelo, y el avatar se convirtió en una bola de barro y se esparció por el suelo. Mucho antes de que Sai usar a la técnica del avatar de tinta, había usado la técnica del avatar de tierra, y el cuerpo real siempre estaba mirando al cuerpo real de Sai. Un puñetazo vacío de chismes golpeó la cabeza y Sai estaba acabado. Sin mencionar quién es más fuerte y quién es más débil, pero Sai sigue siendo un niño después de todo, compitiendo con los dos monstruos malvados. Yuga a Navi levantó la mano y una bola de chakra estaba casi sobre la cabeza de Sai. Se rompió. Linuoke levantó la mano y la apartó, ¿Eres tan joven, tan asesino, me atreveré a casarme contigo en el futuro? Pero. Frente a Linuoke, Yuga a Navi era extremadamente casual y estallaba con un lenguaje grosero en cualquier momento. Cariño, ahora no es el momento de matar. A Linuoke no le importó y dijo con seriedad, ¿Está la familia yuga lista para ir a la guerra con la tercera generación? Yuga a Navi estaba aturdida, realmente no había pensado en eso, y dijo vacilante, Si no lo matas, ¿lo dejas volver? Por supuesto que no es tan barato. Linuoke se burló. Sella sus puntos de acupuntura y no dejes que se despierte. Yuga a Navi rápidamente conectó los puntos. Linuoke recogió la ropa de Sai y le ordenó a Yuga a Navi. Caba un hoyo. Un momento después, Linuoke llevó al desnudo Sai hacia el borde del pozo. Yuga a Navi se sonrojó y giró la cabeza. Lo siento, no es tan bueno como yo, ya lo has visto antes. Rueda. Yuga estaba tan enojada que apretó sus dientes plateados, pero escuchó dos clics, y luego escuchó el sonido de Linuoke rascando el suelo. Pronto, solo la cabeza de Sai quedó expuesta en el suelo, caída en coma. Su boca estaba rellena de ropa interior y una pernera del pantalón estaba rasgada en tiras de tela y atada alrededor de su boca para evitar que la ropa interior se escupiera. Linuoke hizo otra pila de hojas y las apiló sobre la cabeza de Sai. Un paquete de hojas aparece en el suelo. Yuga a Navi preguntó con curiosidad. ¿Qué hiciste ahora? Le rompiste ambas manos. Linuoke respondió a la ligera. Con un silbido, Yuga a Navi miró fijamente a Linuoke. Sai estaba enterrado en el suelo como un palillo, solo su cabeza estaba expuesta y también aplastó dos manos. Este tipo no solo es malvado, sino también despiadado. Bebé, no seas impulsivo. Linuoke se dio unas palmaritas en la tierra húmeda de las manos, la raíz es la sangre vital de Danzan. No sé cuántos miembros están escondidos en este bosque. Matar gente es un cambio total. El viejo Danzan nos seguirá. Desesperadamente. Además, mantener a uno con vida puede usarse como moneda de cambio. Esto es de hecho lo que realmente piensa. Por dos consideraciones. El número total de miembros de Anbu supera los 700, lo que le hace darse cuenta de que los miembros raíz no serán tan pequeños como en el mundo original. Matar a uno no ayudará y enojará por completo a Danzo. No quería ofender a Danzo hasta la muerte antes de estar completamente seguro de matar a Wohin. En segundo lugar, para una organización raíz despiadada, cosas como los rehenes pueden no funcionar, es mejor que nada. Lo que quería hacer era negociar con Danzo, así que dejó ir a Sai Kazuma, pero por si acaso pisó las manos de Sai y se las rompió. Enterrado vivo, incapaz de hacer sellos con sus manos, Sai Kun solo puede esperar obedientemente el rescate. Yuga Anabi asintió pensativamente. Tengo que decir que este tipo no es muy bueno peleando, pero tiene muchos ojos. De repente levantó la cabeza, no me llames bebé otra vez. Señalando a Linwoke, no digas está bien, cariño. Está bien. Linwoke asintió. Querida. No me llames cariño. Está bien, cariño. Yuga Anabi se quedó sin palabras por la ira y dijo después de un rato. Nunca volveré a hablar contigo. Me ablandé. Linwoke se rió y saltó al árbol. Está bien, querido bebé, solo escucha lo que digo. Linwoke. Sí, querido bebé, ¿qué pasa? Al estar implicado por ti, el hermano que lo hizo es buscado por la tercera generación. ¿Tienes una familia como respaldo, que tengo yo? Antes de morir, no puedo hablar con libertad y alegría. ¿Es mi vida una tragedia? Por cierto, todavía no estás comprometida, o podemos arreglarnoslas. La familia Yuga elige a un yerno genio por nada, que ganga. Punto punto punto. ¿De acuerdo? ¿Eres demasiado joven para estar en la misma habitación ahora, vamos, habla con tu marido. Linwoke. Sí, querido bebé. La mejor manera de lidiar con un pícado es golpearlo hasta matarlo. Pero Yuga Anabi no pudo matar a Linwoke. En primer lugar, es el discípulo soñado del sabio de los seis caminos, y detrás de ese hermoso rostro se esconden innumerables ideas caprichosas, que traerán enormes beneficios a la familia innata. Las botas Nike entregadas un mes y medio antes de lo previsto son prueba de ello. El error del teléfono es aún más prueba. Los diseños de prótesis de piernas de metal también están a punto de completarse. Por el bien del plan de expansión constante de la familia, Yuga Anabi no tuvo más remedio que soportarlo. En segundo lugar, sentí un poco de pena por Linwoke. Ese día, su padre informó del progreso de las botas ninja a la tercera generación. En venganza por la mala boca de Linwoke, intervino una frase, pero se arrepintió después, y su padre la criticó por primera vez en su vida. Dañar a los demás y beneficiarse a sí mismo, engañar a los demás y engañarse a sí mismo no es realmente lo que una persona inteligente debería hacer. Las mujeres son voluntariosas, sin importar qué tipo de mujer sean. Las consecuencias de la obstinación ya han aparecido, y ser llamado maldito bastardo es secundario. El ataque de la tercera generación a la familia Yuga fue inesperado. Leeno de hecho estuvo implicado. Tres veces no se atrevió a matar. Cuando Linwoke muere, tú mueres. Esta es la advertencia de Yuinana. Yuga Anabi no tomaba a nadie en serio, incluidos Sarutobi y Ruzen, me incluso ese Danzo Sama. Pero frente a Yuinana, sintió el miedo a la muerte por primera vez, incluso más aterrador que la muerte. Es solitario. Así que sólo pudo soportar que se burlaran hasta el punto de la misma habitación. Afortunadamente, la retórica de Linwoke fue suficiente, y los dos fueron hasta las profundidades de la jungla. Corriendo, los dos se detuvieron en una rama gruesa. Bebé, mira a ver si hay alguien frente a ti. Después de sacarlo, Yuga Anabi le ató las manos y gritó. Ojos marrones, ábrelos. Las venas de la frente y las sienes de ambos lados se hincharon y miró hacia adelante. Y los pies de Linwoke se aflojaron y casi se cae. Yuga Anabi también pondría los ojos en blanco, ábrelos. No abras sus ojos blancos sin abrirlos. A las dos en punto, a 4,5 kilómetros, hay tres personas corriendo hacia nosotros, deberían ser Momihikuru. Yuga Anabi informó de la situación a lo lejos. Sus pies se ablandaron de nuevo y Linwoke dijo sorprendido. Puedes ver a 4,5 kilómetros de distancia. ¿Acaso el ojo blanco no es capaz de ver sólo un kilómetro? Yuga Anabi no respondió. Señorita Wawo. Linwoke cambió silenciosamente su dirección. Tú y yo somos saltamontes en la misma cuerda ahora, y necesitamos ayudarnos mutuamente y superar las dificultades juntos. La distancia de reconocimiento es muy importante para captar los movimientos del enemigo. Es mejor para nosotros ser abiertos y honestos. Soy la persona más estricta. El carácter sigue siendo digno de confianza. Tienes carácter. Sacando a Linwoke de nuevo, Yuga Anabi vaciló un poco y dijo. Mis ojos blancos tienen dos estados. El primer estado tiene una fuerte percepción de chakra, pero el rango de observación es inferior a 500 metros. El segundo estado tiene una percepción débil pero puede ver la distancia de detección más lejana es de 5 kilómetros. Hay dos estados de ojos altivos, dignos de ser un monstruo. Uno, le preguntaré a otro. Linwoke apretó los dientes, ¿es esta tu habilidad única o todos los ojos altivos son así? Este problema lo ha preocupado durante dos meses, lo que le hizo no atreverse a mostrar su arrogancia dominante a voluntad, por temor a ser descubierto por la familia de las cataratas. No esperaba demasiado de la malvada para responder, así que es bueno dar algunas pistas. Inesperadamente, Yuga Anabi levantó la cabeza con orgullo. Por supuesto que es la habilidad única de mi chica. Linwoke dejó escapar un largo suspiro. Esto demuestra que otros ojos arrogantes son normales y los malhechores son únicos. Estaba a punto de alardear de algunas palabras y alagar mi trasero. Yuga Anabi de repente frunció el ceño y dijo, algo anda mal. ¿Qué? Corre en esa dirección. Yuga Anabi señaló con un dedo me dique, escucha mi orden. Sin la menor vacilación, Linwoke saltó y se dirigió en esa dirección. Yuga Anabi la siguió muy por detrás, con los ojos siempre abiertos. Gira a la izquierda cuadragésimo quinto grados. Gira de nuevo centésimo octogésimo grados. Nonagésimo grados a la derecha. Las instrucciones de Yuga Anabi vinieron desde atrás, y Linwoke siguió su ejemplo. Pronto, los dos se encontraron de nuevo. ¿Qué pasa? La dirección del avance de Red Leazkari cambia contigo, vienen directamente. Con un silbido, Linwoke negó con la cabeza, ¿cómo es esto posible? Incluso si hay ojos blancos en el lado opuesto, es imposible que un monstruo sea tan pervertido. Ahora todavía hay tres kilómetros de distancia, ¿cómo puede un Yeshou siempre correr directamente hacia él? Merecido. Yuga Anabi de repente se rió y señaló la esquina de su ropa rasgada. Linwoke se dio cuenta de repente. En ese momento, culpó a Sai, para mostrar su justa indignación, se arrancó la esquina de la ropa e hizo una escena de cortarse la túnica para juzgar la justicia. Punto al parecer Sai no tiró esa prenda de ropa, sino que se la dio a Momihikari. El trío tenía algún tipo de método secreto de rastreo por el olfato, por lo que sin importar a dónde corriera, Momihikari podía juzgar con precisión su posición. Envuélvete en un capullo. Linwoke sacudió la cabeza con una sonrisa irónica, el plan de emboscada ha sido cambiado a un plan de pesca. Y un pequeño río gorgoteaba en el bosque, y una figura se escondió detrás de un gran árbol junto al río, miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie y luego corrió hacia el río. Mirando de cerca los pasos tambaleantes del hombre, el ajustado abrigo gris estaba un poco dañado y la mitad de su cuerpo estaba manchado con marcas de tinta. Cubriéndose las costillas con las manos, sonrió, como si estuviera herido. Corrió hacia el río, tomó el agua del río para lavarse las marcas de tinta en la cara y miró hacia arriba atentamente de vez en cuando. En tres grandes árboles a veinte metros de distancia, Hong, y Aishou se escondieron detrás de los árboles, intercambiando miradas. Linwoke está solo, pero Sai y Yuga Anabi se han ido. A juzgar por las marcas de tinta en su cuerpo y la apariencia de las heridas, debería haber una batalla. Realmente vio a través de la identidad de Sai. Solo Linwoke solo, podría ser que él y Yuga Anabi corrieran por separado, lo que provocó que Sai renunciara a seguir a Linwoke y, en cambio, siguiera a Yuga Anabi. Posible. Con el dobladillo de la ropa de Linwoke en la mano, no puede volar ni siquiera con alas. Seguir a Yuga Anabi también es una parte importante del plan de acción. Kai asintió en secreto, como se esperaba de un joven en quien Danzo Sama depositó grandes esperanzas, la elección de Sai fue correcta. Párese con una mano y agítela hacia abajo. Kai dio la orden de atacar. Honfe y rápidamente formó un sello, juntó las manos, sin gritar, Kai Escape Colorful World ha comenzado silenciosamente. Linwoke, que acababa de ponerse de pie junto al río, obviamente estaba desconcertado, mirando a su alrededor con una expresión aturdida. Y le sonrió levemente y rápidamente formó un sello. De repente, las hojas del bosque se enrollaron por todo el cielo, y las hojas eran de color hierro bajo la brillante luz del sol, corriendo hacia Linwoke por el río como un tornado de hierro. Y Edun. El arte de matar mil hojas voladoras. Hon es un maestro de la ilusión, y su ilusión de color única se activa en un área, y cualquiera dentro del rango de ataque del escape de color definitivamente será golpeado. La visión del practicante está completamente perturbada y los alrededores están llenos de colorido y colorido, y es imposible saber dónde están. Jesse Edun tiene tanto ofensiva como defensiva, especialmente bueno en ataques a distancia. Las hojas debajo de Edun son tan afiladas como cuchillos, y las personas atrapadas en el pergamino de Toussaint Killing Flying Leav a menudo están cubiertas de sangre y carne, sin ninguna parte de la superficie del cuerpo intacta, y es común tener grandes huesos blancos expuestos, y la apariencia de la muerte es extremadamente trágica. La ilusión comenzó a interferir con la visión, y Edun fue el ataque principal y Joe C, que había entrado en la forma de bestia, fue la defensa principal. El trío ha sido socio durante muchos años y han cooperado tácitamente sin un solo error. Los datos muestran que Lin-Woke es un maestro de las artes individuales, y el niño de 12 años está cerca de Junín en fuerza. De hecho, es un genio. Pero a los ojos de los tres de Ongye Show, no fue suficiente, y fue otra tarea fácil. Al ver las hojas voladoras corriendo hacia el río, el joven miró a su alrededor sin comprender. ¡Swish! La figura desapareció. Los tres se sobresaltaron. Lin-Woke apareció de repente frente a él y golpeó la puerta frente a él. Sin embargo. El que lanzó el primer grito fue, ¡Jong! La tinta fue encontrada en la bolsa ninja de Sai, y él mismo rasgó la ropa. Como lo rastrearían dondequiera que fuera, Lin-Woke simplemente lo usó como cebo para atrapar a Junín. El círculo de defensa sensorial circular del color del conocimiento de nivel intermedio puede alcanzar una distancia de hasta, metros. Dado que puede ver el dominio del color del conocimiento es la habilidad única de Yugaanavi, no tiene miedo de que otros lo descubran. La detección temprana de los tres Honu y Eshou que se escondían detrás de ellos, en términos de habilidades de actuación, no son tan buenos como el mejor actor, pero aún son más que suficientes para engañar a los demás. Bajo la imagen borrosa, sentí que una persona estaba formando un sello, y la escena frente a mí cambió de repente. Otra ilusión. Lin-Woke no le teme al ninjutsu, y mucho menos al taijutsu, lo más molesto es la ilusión. Difícil de protegerse. El color del conocimiento puede percibir el movimiento del sello del oponente, pero no puede juzgar qué tipo de técnica es a partir de la secuencia del sello. El orden del sello de muchas técnicas es el mismo, pero la forma de movilizar el chakra en el cuerpo es diferente, lo que el señor Hiruka mencionó claramente en la clase. Solo puede usar sus habilidades de defensa de percepción del color y conocimiento en primer lugar confiando en sus cinco sentidos más allá de la gente común, al igual que tratar con las hermanas no muertas. Fue lo mismo esta vez, solo una parte estaba bloqueada. Los colores coloridos en la vista se mezclan con la escena real, lo que la hace aún más desordenada. Fingiendo estar confundido, simplemente cerró los ojos y dejó escapar su mirada conocedora nuevamente. Este es el poder del color del conocimiento, incluso si la visión se ve afectada, los tres vacíos con forma humana bajo el color del conocimiento aún existen y el sentido de la dirección no se ve afectado. Sintiendo que otra persona está formándose ellos nuevamente, el color del conocimiento se fija de inmediato. Hubo un sonido de perforación a través del aire, y Linuo que se afeitó instantáneamente, cerró los ojos y golpeó puramente por percepción. El puño golpeó la puerta principal del oponente, ligeramente pero sin la sensación de estrés que normalmente golpea al cuerpo humano. Toda la persona se convirtió en un montón de hojas con un estrépito. Doble de hoja. Después de todo, es un ejército de élite, y todos los miembros de la raíz son jugadores fuertes, incluso si son atacados de repente, todavía tienen medios para salvar sus vidas. Sin embargo, Linuo que no dudó en absoluto cuando atravesó las hojas. En el aire, pisó sus pies y voló hacia el gran árbol frente a él. Paso de luna. Girando y pateando en el aire, un corte de luz blanca atravesó a Ie que acababa de aparecer. Bajo el candado del conocimiento y el conocimiento, mientras no sea un clon de sombra, nadie puede escapar. Yeshan no esperaba que el juicio de Linuo que sobre la ubicación del cuerpo real fuera tan preciso, y era demasiado tarde para pensar en el sello. En el momento crítico, pisó una rama gruesa, sus rodillas se doblaron rápidamente y su cuerpo quedó tendido de espaldas. Puente de hierro. La luz blanca pasó por su nariz, cortando tres copas de árboles y estrellándose. Antes de que pudiera levantarse, Linuo que ya había saltado frente a él, pateó sus piernas y se aplastó el pecho. Su cuerpo había perdido el equilibrio y, apresuradamente, Yeshan hizo un sello con sus manos y dejó escapar un trago violento. El arte de la armadura de hoja de hierro. Las hojas escondidas por todo su cuerpo se condensaron rápidamente en una capa de armadura de color hierro. Explosión. Se partió las piernas y golpeó la armadura de hoja de hierro. Como una piedra con forma humana en caída libre, Yeshan cayó directamente al suelo, rompiendo cuatro ramas gruesas seguidas. En el aire, la armadura de hoja de hierro se hizo ángicos. ¡Ayúdame! Antes de caer al suelo, Yes gritó, brotando una fuente de sangre de su boca. Sin embargo, fue Hohan quien lanzó el primer grito. Shoukan Kan, un león con forma humana y cabello amarillo, corrió hacia él. Por el rabillo del ojo, vio que la colcha roja colgaba de la rama de un árbol, con la cabeza gacha. Estuvo en problemas por un tiempo y no sabía de qué lado salvar primero. Y justo cuando la figura de Lin-Woke desapareció repentinamente junto al río, una delicada figura se levantó silenciosamente de las gruesas ramas detrás de Hohan. Técnica de escape de malera. Al ver el ataque sorpresa de Lin-Woke Aide, los pelos de todo el cuerpo de Hohan explotaron de repente y saltó instintivamente, agarrando la rama de arriba con una mano. Es un maestro de la ilusión y también un ninja perceptivo. El enemigo se había precipitado tras él, pero su percepción de chakra no respondió, pero su instinto corporal perfeccionado a lo largo de los años de crisis de vida o muerte fue el primero en detectarlo. Esta es una situación con la que nunca se había encontrado antes. Tarde. Justo cuando la voz clara y nítida del niño llegó a sus oídos, varias palmas ya habían sido golpeadas en su cintura. Hohan de repente sintió que la mitad de su cuerpo se entumecía, su mano derecha que agarraba la rama no podía ejercer ninguna fuerza y no podía levantar su cuerpo. Aplauso, 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 una serie de golpes de palma golpearon el cuerpo de Hohan, y una gran persona viva en realidad fue colgada de un árbol como un saco de arena, lo que permitió a los practicantes abofetearla y golpearla. ¡Bang! En un periodo de tiempo muy corto, golpeó treinta y dos palmas de sellado de puntos de acupuntura, y la última palma quedó impresa en el pecho de Hohan. ¡Ah! Hubo un grito y la sangre brotó directamente. Yuga Ana vibró y apareció en otro gran árbol. Un ataque furtivo, y luego ser rociado con sangre, en palabras de Lin-Woke, es demasiado vergonzoso. La cabeza roja enmascarada se inclinó y cayó en coma. Sin embargo, debido al sellado del punto de acupuntura, los músculos del brazo derecho permanecieron en un estado de fuerza, y de hecho se ahorcó en el árbol. Después del grito de Hong, finalmente sonó la ayuda de Ie. Inmediatamente después, Ie no pudo emitir ningún sonido. Hubo un puff amortiguado. La cabeza de la hoja en el suelo se inclinó y todo el cuerpo se estremeció, pero no hubo sonido. Con el puño sacado del pecho de Ie, Lin-Woke se sacudió la sangre de la mano y no pudo evitar murmurar. ¡Oh, es realmente vergonzoso! No usó un cañón de puño, sino que sólo usó un bloque de hierro cuando golpeó, y atravesó el vientre de Ie. Sangre en una mano. Hubo un aullido en el aire, como el rugido de un león, y el cazador de frente protuberante y cabello amarillo corrió hacia Lin-Woke. La palma en forma de garra cubierta de pelo de animal y las uñas afiladas de los cinco dedos destellaron una luz amarilla. Físico. Garra de león loca. Lin-Woke levantó la cabeza y golpeó. Puño agarra. Cañón Tekken. Un fuerte estallido. El cazador en forma de león voló a más de diez metros de distancia. La onda de choque de alta presión del cañón de puño de hierro penetró todo su brazo derecho, desde la mano hasta el hombro, los huesos y la carne estaban destrozados, hechos jirones y muy aterradores. Lin-Woke sonrió con desprecio. Me preocupo por todo, no me importa el fisting con los demás. Se atreve a pelear con la hermana Dana y que tiene la forma de dos aberturas. Mientras no sea el maestro Kai quien pueda abrir más de cinco puertas, se atreve a enfrentarse a cualquiera de frente. En menos de cinco segundos, el conejo se levantó y el halcón cayó. Dos contra tres, victoría completa. En un enfrentamiento cara a cara, el trío Momihikari podría no ser derrotado tan rápidamente. Pero Hong, que es bueno en la ilusión, y Ie, que es bueno en los ataques de largo alcance, no mostraron su fuerza en absoluto, y fueron derribados por el dúo. Calimán no esperaba un final así. Al derrumbarse debajo del árbol, el dolor severo del brazo derecho roto estimuló sus nervios. Años de duro entrenamiento y tenacidad le impidieron gritar, e incluso vomitó algunos bocados de sangre. Frente a él, sus ojos permanecieron tranquilos. No te mataremos. Lin-Woke sonrió con frialdad. Los ojos de Unting se crisparon levemente y exhaló un suspiro de alivio, pero inmediatamente lo levantó de nuevo. La misión fracasó, los tres resultaron gravemente heridos y la ira de Dan-Zosama fue más aterradora que la muerte. Dijo. Fue mi culpa atacarte furtivamente, te daré el pergamino. Sacó su mano izquierda y arrojó un pergamino. Sopesando el pergamino, Lin-Woke se rió entre dientes. ¿Sigues fingiendo? ¿De verdad estás tratando a la señorita Yuga a Navi como a una niña? Kai se sorprendió, pero no habló. Por favor, envía un mensaje al señor Dan-Zo. Lin-Woke sonrió con desprecio. Ya que es una raíz, quédate en el suelo obedientemente, no muestres tu cabeza, se convertirá en una raíz de árbol muerto. La familia Yuga saluda a Dan-Zosama, a Oyama no cambiará y nos veremos más tarde. Toma a tus compañeros, saludó. Sal. Sin decirle una palabra, Kai luchó por levantarse, sacó la corachi y le cortó el brazo derecho destrozado con un golpe cruel. Tragó varias pastillas seguidas. Rescató a Hong del árbol, frotando y amasando con una palma. Después de un rato, el rojo escupió algunos bocados más de sangre. Los dos levantaron tristemente la hoja con el gran agujero de sangre en el pecho y el abdomen, asintieron levemente hacia los dos de Lin-Woke y se alejaron tambaleándose. La voz de Lin-Woke llegó desde atrás. La próxima vez, nuestro poder puede que no podamos controlarlo también. Unting ni siquiera se atrevió a girar la cabeza. En el denso bosque, el trío de Momigisari se tomó un descanso. Hong tomó las pastillas curativas y les dio a Kuruiye un simple vendaje curativo. La misión falló. Esta fue la primera vez en 10 años que el trío había fallado, y la derrota fue tan completa. La información es incorrecta. Sonriendo con los dientes de dolor, su fuerza excede la inteligencia, y también conoce nuestras identidades. La inteligencia es la base del combate ninja, y conocer las fortalezas y habilidades de tu oponente es crucial. La técnica de escape de madera de Yuga a Nabi no aparece en los datos. Lin-Woke todavía puede juzgar con precisión la posición de Yie incluso en el caso de la ilusión, especialmente después de que Yie usó el avatar de Yie, en realidad puede juzgar la posición del cuerpo real de Yie, lo cual es extremadamente raro entre los ninjas de Taijutsu. Y ese último golpe hizo que el corazón de Hunter se enfriara aún más. Nada de esto aparece en el perfil. Comparado con esto, ser descubierto los asustó aún más. Lin-Woke no sólo sabía que el trío era la raíz, sino que también llamó al señor Danzo en un suspiro, lo cual fue muy sorprendente. Cuando se convirtió Gen en una organización que incluso las tías que venden takoyaki en la calle conocen, un ting sacó el pergamino, tomó un bolígrafo y escribió la información complementaria, y trajo las palabras originales de Danzo-sama, y luego escribió el análisis de inteligencia. La familia Yuga expresa su buena voluntad, y si no quieres ir a la guerra, por favor toma una decisión. No matar al trío fue mostrar amabilidad. Se puede juzgar que Sai debería haber sido asesinado, pero su vida no estaba en peligro. Las palabras originales de Lin-Woke fueron hasta luego. Puede ser una venganza, y es más probable que el patriarca Yugayuzu se haya presentado para negociar. El equipo de acción es responsable de la acción, y no está claro por qué Danzo-sama atacó a Lin-Woke y Yuga a Navi, pero la información recopilada le ve retroalimentarse a tiempo, lo cual es una práctica común. Gen-sama, el nombre en clave de Danzo. Dejando a un lado el pergamino, Kali le hizo un gesto con la cabeza a Hon. Hon se mordió el dedo, formó un mudra con ambas manos y presionó el suelo con una palma. Espiritualidad. Un pájaro carpintero de pico grande apareció en el centro del hechizo. El pergamino fue metido en el pico del pájaro carpintero. ¡Dáselo al señor B lo antes posible! El pájaro carpintero asintió, agitó sus alas y se fue volando. Unting suspiró aliviado, se puso de pie con dificultad, el brazo roto ya le dolía y la enorme fuerza todavía vagaba por los órganos internos, lo que le dificultaba correr a gran velocidad. Hon tomó la iniciativa de cargar al inconsciente y le... Fue el primero en caer, pero la herida era la menos grave, pero muchos puntos de acupuntura todavía estaban sellados y no podía levantarse tan rápido como quería. Con híe de espaldas, los dos se tambalearon apoyándose el uno al otro. No sé cuánto tiempo caminé, pero había un tono de llamada claro en mi oído. Y en algún lugar del bosque muerto. El hombre de túnica negra que llevaba una máscara de ambú soltó al pájaro carpintero, abrió el pergamino y ojeó rápidamente, silbando como un dolor de muelas. Dijo al ambú a su lado. Notifique al maestro Gen que la situación ha cambiado. Ese ambú sacó un pergamino, se mordió el dedo y presionó el sello en él. En un instante, el tronco de un gran árbol a su lado crujió. El tronco sobresalió, formando la forma de un anciano con cabello corto y ojos vendados. Avanzó y salió de una figura de malera, convirtiéndose en Shimura Danzo. Maestro Root. Ambos ambú cayeron de rodillas al mismo tiempo. ¿Dónde se encuentra Yuga Anabi? Danzo preguntó. Según su estimación, la operación debería haber terminado en este momento. Solo un niño de 12 años, el trío de Jijin, Jimao y Jichen son fácilmente capturados. Lo más problemático es Yuga Anabi. No me importa el ninjutsu de la niña, no importa cuán talentosa sea, solo tiene 7 años y no está en los ojos de general. Lo principal es que no puede ser lastimado o tocado, y solo puede hacerlo él mismo. Esta es también la razón por la que los subordinados se convocaron al bosque de la muerte a través de técnicas psíquicas inversas. Solo eche un vistazo. Mi señor, la situación ha cambiado. B se levantó y dio un paso adelante, entregando el pergamino. Danzo desdobló el pergamino y frunció el ceño después de mirarlo. Li Ruo que vio a través de la identidad de Gen, Sai podría ser capturado, y Jijin, Jimao y Jichen estaban gravemente heridos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde están los tres? De vuelta con tu señor, los tres resultaron gravemente heridos y no pudieron regresar a tiempo. Fueron enviados por el pájaro carpintero psíquico de Jichen. La cicatriz en la barbilla de Danzo era aún más profunda y volvió a leer el análisis de inteligencia. La familia Yuga saluda al señor Danzo, Aoyama no cambiará y nos veremos más tarde. Esto demuestra que Yuga y Uzu ya lo sabía. Agarra a Sai, deja que Jijin y los otros tres se vayan y déjalos hablar. De hecho, como juzgó Eunjin, la familia Yuga no quería ir a la guerra, por lo que emitieron una advertencia. ¿Por qué Gen quería iniciar una guerra con la familia Yuga? Independientemente de si ganas o pierdes, no importa cómo luches, Konoha destruirá su base. Sostener el gran árbol de Konoha es el significado de la existencia de las raíces, no pudrir el gran árbol. Mirando el profundo y tranquilo bosque de la montaña, Danzo frunció el ceño con fuerza. ¿Cómo podría un Linuokia traer una advertencia tan fuerte de la familia Yuga? ¿Quién es el niño de doce años, cuál es su relación con la familia Inata, por qué su tía lo protege incluso si se vuelve contra la tercera generación y qué esconde Sarutobi? Busca a Sai y trae de vuelta a los tres. Danzo se dio la vuelta y dio la orden. La operación está cancelada. Sarutobi y Ruzen, me dijiste estará claro en ese momento, ahora tengo que averiguarlo. Sí. B se levantó y voló hacia el bosque con sus subordinados. Danzo se sentó lentamente sobre las retorcidas raíces del árbol en el suelo desnudo. La inteligencia es inteligencia después de todo, concisa y al grano. Quiere escuchar el informe detallado del trío de Yijin. Danzan tardó más de diez minutos en saber que nunca escucharía el informe del trío Yijin. Y los tres de Momigisari se fueron. Linuoke suspiró aliviado en secreto. No maté, realmente quería que el trío se lo dijera de Danzo. A la izquierda está Yuga Anabi, y hay una frase sobre la familia Yuga, que se ató invisiblemente al gran barco de la familia Yuga. La frase no cambiaré las colinas verdes y nos vemos más tarde es aún más encantadora. ¿Qué es nos vemos más tarde? Puede que se vea o no. Ver o no ver, es el encuentro de espadas y soldados, o beber y hablar, depende de tu imaginación. Creo que existe la familia más grande de Konoha como una piel de tigre, solo lastimando pero no matando para mostrar buena voluntad. Danzo no debería correr el riesgo de iniciar una guerra con la familia Yuga. Yuga Anabi es el sucesor elegido de la familia Yuga y representa el futuro de la familia Yuga. Una vez que Yuga Anabi muere por error, Yuga Yuzu promete hacer todo lo posible. Shimura Danzo, que ha estado jugando trucos toda su vida, puede ver claramente una verdad tan simple de un vistazo. No necesitas hablar por mí, dijo de repente Yuga Anabi. Linuoke estaba por delante en cada frase, frente a los forasteros, no era fácil discutir con él, protagonista masculino afuera, protagonista femenina adentro. Linuoke sonrió hippie, te escucho en casa, como más verduras, bebo menos, escucho a mi esposa y voy con, y nata. Yuga Anabi se sonrojó de nuevo. No sonrojada, sino roja de ira. ¿Por qué eres tan desvergonzada? Quien tenga una familia contigo es tu esposa. Sabiendo que las peleas no eran rival para este tipo, Yuga Anabi simplemente se cayó, pero tenía la vaga sensación de que algo andaba mal. Vamos, todavía tenemos que agarrar el pergamino. Linuoke sopesó el libro del cielo en su mano. Desafortunadamente, el equipo de la clase, también es el libro del cielo, y dos libros del cielo no se consideran que hayan completado la tarea, por lo que no son elegibles para ingresar a la torre central. Los dos ajustaron su dirección y avanzaron. En el camino, Linuoke siguió maldiciendo en su corazón. No regañando a Danzo, sino regañando al sistema. Cuando la caza terminó, el sistema le dio un recordatorio misión siguiente freser. Derrota de dos Honin, completada. Recompensa mil. Uno moneda de oro, recompensa. Paquete de hormonas masculinas. Explicación. Un hombre puede convertirse en mujer, ¿no puede una mujer convertirse en hombre? ¿Todavía quieres hablar sobre el boxeo femenino? Ajustando la dirección, los dos se dirigieron a la torre central. Al menos un 80% seguro de que Danzo no hará otro movimiento, pero Linuoke no está de humor relajado. Las tácticas de pesca fueron demasiado suaves, lo que resultó en resultados mucho mejores de lo esperado, por lo que la estrategia del tío Snack resultó ser un fracaso. Los planes no cambian rápido. Si hubiera sabido que Ongye Show no podía evitar golpear tanto, no se lo habría pedido al farmacéutico. Pero el mundo simplemente no lo sabía antes. En ese momento, para salvar su vida, tuvo que usar todas las condiciones disponibles y no tuvo más remedio que negociar un trato con el farmacéutico. Como resultado, no hubo necesidad de refuerzos, por lo que provocó a Orochimaru por nada. Es muy probable que el tío Snack venga a él para volarle la cabeza después de que Sasuke se instale. Danzo se preocupa por la familia Yuga, ¿a quién le importa el tío Snack? Al tío Snack solo le importa la ciencia. Ser capaz de manejar fácilmente a Ongye Show no significa que pueda desafiar al tío serpiente, no es tan arrogante como el emperador Kai ni siquiera pudo intercambiar uno con el tío serpiente. Oh, es una gran pérdida. Linuoke negó con la cabeza en secreto. Es inútil pensar demasiado. Llegar cerca de la torre central lo antes posible, emboscar a los candidatos para obtener el libro de la Tierra es el único objetivo en este momento. Mientras ingrese a la torre y vea al maestro Kai, estará a salvo por el momento. En cuanto al siguiente paso, no puedo pensar en él hasta ahora, demos un paso y veamos. La velocidad es la ventaja del Taijutsu. Cuando lleva un peso de, kilogramos, su velocidad no es más lenta que la de su hermano. Ahora que no tiene peso, es tan rápido como volar. Yuga Anabi es más rápido que él, y su fuerza corporal no es tan buena como la de él, pero nadie puede igualarlo en el uso de chakra. Después de verlo solo una vez, aprendí a afeitar la versión pirateada, y la versión pirateada es incluso más competente que la genuina. El paso lunar del Inuo que puede durar unos minutos, y una vez que se alcanza el límite, tiene que usar el salto de rama para recuperar su fuerza física, lo que equivale al tiempo de enfriamiento. El paso lunar pirateado de Yuga Anabi casi no tiene tiempo de enfriamiento, y simplemente está volando en el cielo. A pesar de que hace tiempo que está acostumbrado a la monstruosa perversión, cada vez que ve a Uwawa volando en el cielo con calma, siempre se siente incómodo. Di unas cuantas veces en silencio. Sígueme, déjame crecer el pelo blanco, déjame rascarte las nalgas. Por cierto, Naruto-ran no existe, y los ninjas de este mundo tienen posturas normales para correr. ¿Cuál es el arte de salir de un árbol? Incapaz de continuar con el paso de la luna, Linu-o que pisó la rama y rebotó en la tendencia, activando secretamente el retorno de la vida para restaurar la fuerza física. El arte de escapar del cuerpo con malera. Yuga Anabi bajó elegantemente su altura y caminó al lado de Linok. ¿Por qué no te he visto usarlo? TCH, no has visto muchos. Yuga Anabi ni siquiera se dio cuenta, su tono de voz se parecía cada vez más al de Linok. Linu-o que se quedó sin palabras. Cuanto más familiarizada con el malhechor, más confundida se vuelve. Casi no hay ninjutsu que no conozca. El profesor de ninjutsu es un hermano menor frente a ella. Tengo muchas ganas de sacar la hormona masculina y darle una oportunidad al malhechor. La hermana se convierte en hermano. Sorpresa. Si tienes un presentimiento, puedes volver a cambiar. Calculando el tiempo, tardó menos de una hora en entrar en el Bosque de la Muerte, y no estaba demasiado lejos de la torre central en el centro del círculo. Después de cruzar el río que tenemos por delante, nos preparamos para emboscar en el lugar, listos para emboscar. Linok hace un plan. Yuga Anabi asintió, luego de repente giró la cabeza y dijo. Hay tres personas a unos diez metros de las doscientos en punto, y son la gran calabaza. Amo algo. Mientras hablaba, había llegado al río, Linu-o que se quedó quieto, déjalos pasar primero. No tengo intención de provocar a un hinchuriki de una cola. Tampoco quiero ser extravagante. En este momento, Gaara es emocionalmente inestable, y si el niño se vuelve asesino, será una batalla dura. No es que tenga miedo de que me maten. La razón principal es que tenía miedo de poner ansioso al niño, así que cuando se transformó en una grulla con cola, expuso el plan del tío serpiente. Ahora Linu-o que es la persona que más espera que muera la tercera generación. In-Chuo-Chuo vio tres figuras cruzando el curso superior del río, temeroso de ser descubierto por Gaara, le pidió especialmente a Yuga a Navi que lo mirara. Después de confirmar que los tres hermanos y hermanas se habían ido, los dos cruzaron el río. Al otro lado del río, hacia el bosque, se tomaron un descanso. Linu-o que sacó una bolsa de galletas tipo sándwich, fingiendo que le importaba, «Cariño, ¿tienes hambre?» De hecho, quería reponer la energía almacenada. El consumo de energía de la versión mutante de Life Returns se reduce considerablemente, pero tiene el hábito de tener una batería al 100%. Apretando con fuerza, Yuga a Navi negó con la cabeza y preguntó casualmente, «¿De qué sabor es?» «Leche de plátano». Linu-o que abrió la bolsa de embalaje. «Tráelo». Yuga a Navi saltó al lado de Linu-o que, extendiendo su pequeña mano. «Punto punto punto». Linu-o que lo entregó sin palabras. Poniendo un trozo de galleta sándwich en su boca, Yuga a Navi de repente sonrió, inocente y hermosa, como una delicada muñeca de porcelana. «La brisa primaveral no es tan buena como tú». En este momento, Yuga a Navi parece una niña de siete años. Linu-o que se sorprendió. «No es fácil ver caras sonrientes. Resulta que a Yuga a Navi le gustan las galletas sándwich con sabor a leche de plátano. Hay más aquí». Linu-o que levantó una bolsa en su mano. «Déjamelo a mí». «Yuga a Navi también es bienvenida». Parecía que una niña en la vida anterior vio una muñeca Barbie. Linu-o que preguntó con curiosidad. «¿La familia Yuga todavía tiene escasez de bocadillos?» «Es muy fácil para el gigante no. Comprar una empresa de bocadillos». Yuga a Navi sacó otro trozo de galleta sándwich. «No se nos permite comer bocadillos según las reglas de la casa. Parece que la dama mayor Yuga-Yuga también está incluida. Las reglas son tan grandes. Parece que tengo que considerar el asunto del compromiso». La broma llegó casualmente, y Linu-o que fingió pensarlo, «Oye, podemos dejar a la familia y vivir solos. Cuando llegue el momento, me ocuparé de los forasteros, tú te ocuparás de los de adentro y te escucharé en casa». El rostro de la pequeña belleza se oscureció, pero no respondió. «¿De acuerdo?» Volverse tan obediente sorprendió secretamente a Linu-o que «¡Cállate!». Yuga a Navi guardó el sándwich con una expresión seria en su rostro, «Hay dos personas a las tres en punto, y también hay dos personas a las nueve en punto, corriendo hacia nosotros». En este momento, Wabo no abrió el segundo estado de ojos, lo que indica que la distancia entre los dos lados de las pinzas izquierda y derecha ha sido inferior a 500 metros. Linu-o que se puso de pie apresuradamente, «¿Cuál es de ninja villaje?» «No lo sé, no llevaban protectores en la frente, todos se cubrían la cara». «¿Qué?» exclamó Linu-o que, de repente entendió. «Son raíces. Todavía hay en el cielo». Yuga a Navi levantó la cabeza de repente. «Los dos están sentados en el águila gigante». Linu-o que miró hacia arriba. No necesitaba que Yuga a Navi pusiera los ojos en blanco, ya lo había visto. A través del espacio entre las ramas, dos puntos negros en el aire se agrandaron rápidamente y, con un agudo grito de águila, dos águilas gigantes descendieron en picado. «¡Gobogo!» gritó Linu-o que, apretando la cabeza y corriendo hacia las profundidades del denso bosque. El enemigo avanza con tanta fiereza que no se trata de una negociación, basta con enviar una o dos personas, o como máximo un equipo de tres personas, para negociar. Se trata de seis personas, dos tríos. Obviamente, esto es para matar gente. Sin embargo, ¿cómo se atreve Danzo a lanzar un ataque precipitadamente con el riesgo de ir a la guerra con la familia Inata? ¿La familia Konoha Daiichi contra la organización Raiz? El viejo zorro Sarutobi tampoco pudo estar de acuerdo. Los planes han cambiado de nuevo. Pero ahora Linu-o que no tuvo tiempo de analizar qué había cambiado, pero con el rabillo del ojo, vio a Yuga Anabi formándose ellos en su lugar, y su cuerpo se hundió en el suelo. ¡Guau! Si Yuga Anabi la vendiera en este momento, estaría completamente muerta. Los ojos del águila son los más venenosos y no puede escapar corriendo. ¿Cómo puede luchar contra los seis miembros Raiz por sí solo? Es imposible pensar. Volando en el denso bosque, el color conocedor ya ha percibido al águila gigante sobre su cabeza. Zumbido. El águila voló y saltó de los dos, arrojando shurikens por todo el cielo. Cientos de shurikens actuaron como capuchas, cubriendo una gran área al frente, atrás, izquierda y derecha. Linu-o que, que corría a gran velocidad, se detuvo y su figura desapareció instantáneamente. En el momento siguiente, una persona apareció en el aire. Esta persona vestía ropa y pantalones negros, un baotou de tela negra, una máscara negra y sin protección para la frente. El objetivo apareció de repente frente a él desde el suelo, pero no había sorpresa en sus ojos. Linu-o que barrió su cintura con una pierna de látigo y las plantas de sus pies se volvieron negras instantáneamente. Bloque de hierro, patada de pierna de acero. Explosión. El hombre se convirtió en una nube de gas blanco. La figura de Linu-o que desapareció nuevamente en el aire y apareció detrás de la segunda persona, y un Lanjiao lo atravesó. Explosión. El cuerpo humano se convirtió nuevamente en gas blanco. Clon de sombra. Después del Genjutsu, Linu-o codia el Ninjutsu, que ocupa el segundo lugar en la lista. Los avatares físicos son diferentes de los avatares ordinarios y los avatares de cinco elementos, y es imposible juzgar cuál es el cuerpo principal. Bajo el color del conocimiento, hay cuatro grupos de ki con forma humana escondidos alrededor. Resulta que los dos usaron la técnica del clon de sombra antes de saltar de la espalda del águila gigante, y los cuatro estaban formándose ellos al mismo tiempo. Obviamente, Danzo ya notó su propia capacidad de percepción y tomó medidas específicas. Después de usar llave por tercera vez, Linu-o que apareció frente a un gran árbol y golpeó al hombre detrás. Con un estallido, un tocón se hizo ángicos. Subrogación. Los dos dragones de fuego se apresuraron detrás con los dientes y las garras abiertas. Escape de incendios, técnica del dragón de fuego de doble muerte. Linu-o que saltó hacia adelante y corrió unos pasos sobre el tronco del árbol. Con un movimiento rápido de ambas rodillas, se disparó hacia un lado y hacia atrás como una flecha fuera de la cuerda. Antes de que pudiera usar el pie de lana en el aire, hubo una repentina oleada de aire frente a él, y cuando chocó de frente, en realidad fue más duro que la pared. Escape de viento muro alegre. Pisando fuerte con sus pies, Linu-o que fue como una golondrina atravesando el bosque, su figura dibujó un arco extraño, evitando el muro de viento y flujo, y se abalanzó sobre el hombre enmascarado. Frente al ataque del feroz tigre, el hombre lo ignoró, empujó hacia adelante con ambas manos, y el muro de viento se dividió en dos ciclones, que se fusionaron con los dos dragones de fuego que podían ser perseguidos. El puño de hierro de Linu-o que golpeó la puerta de la cara de esa persona. Explosión. El puño de hierro golpeó una dura pared de tierra. El muro de tierra se hizo añicos y la figura del hombre desapareció detrás del muro, y el dragón asesino de doble viento y fuego lo persiguió. La figura de Linu-o que se giró y saltó en el bosque una y otra vez, y hubo un sonido retumbante detrás de él, y el gran árbol cayó, pero suspiró en secreto en su corazón. Los otros dos perseguidores ya habían llegado y la primera estrategia de matar falló. Estas personas usan clones de sombra para luchar contra el conocimiento y el conocimiento, y aquellos que son buenos en el escape de la tierra son responsables de la defensa y cooperan entre sí tácitamente. Percibido, hay no menos de una docena de grupos de ki con forma humana persiguiéndolos en todas direcciones. No hay absolutamente ninguna posibilidad de victoria en esta batalla. El único consuelo es que hay una pequeña bola de vacío en el suelo debajo, siempre siguiéndolo. Esa es Yuga Anabi. Resultó que escapó al suelo en ese momento porque quería seguir implementando tácticas de pesca. Es sólo que hay demasiados enemigos que vienen a la vez, y cada uno de ellos será clonado, por lo que el ataque furtivo no puede elegir el objetivo. El dragón asesino doble de viento y fuego detrás de él hizo un salto final, Linuoke dio un paso medio vacío y aprovechó el impulso para correr hacia las dos personas que estaban frente a él, tratando de abrirse paso a través de un espacio en el cerco. Pero vi una majestuosa cascada brotando del suelo, golpeándolo como un pico de montaña. Dándose la vuelta y cambiando de dirección, Linuoke saltó alto, a punto de saltar fuera del rango de ataque de la cascada, cuando los cinco shurikens del demonio del viento giraron hacia él con un sonido agudo de perforación en el aire. El cuerpo instantáneamente se convirtió en una delgada hoja de papel para escapar del fumo shuriken. Volando en el aire, saltando hacia atrás, se sorprendió al descubrir que también había una cascada corriendo detrás de él. Resultó ser dos registros de escape de agua. Muro de matriz de agua. Las dos cascadas dibujan círculos respectivamente, y en un abrir y cerrar de ojos, se ha formado una cascada circular, y las cimas se cierran para formar una cascada esférica, atrapando a Linuoke en ella. Esto no ha terminado. Gritaron al unísono. Túnel del trueno, el arte del torrente del trueno. Un trueno azul deslumbrante brilló en la majestuosa cascada circular. Técnica combinada de escape de agua y escape de relámpados. Olas de agua con truenos se precipitaron desde todas las direcciones. No hay forma de ir al cielo, no hay forma de ir a la tierra, Linuoke apretó los dientes, solo pensando en intentar escapar del cerco rodeado de paredes de agua y truenos con todo el hierro de su cuerpo. De repente, una persona saltó del suelo y gritó suavemente. Agáchate. Linuoke saltó hacia adelante y cayó en el lugar. Ya había una persona parada sobre su espalda, y con un giro de los dedos de los pies, su cuerpo giró como un trompo. Chismes, de vuelta al cielo. Las olas del agua se balancearon y un gran árbol cayó a este lado, y los árboles parpadearon de vez en cuando, como si un cadáver se estuviera retorciendo. En el centro del lugar, Yuga Anabi jadeaba con sudor en el cabello. Es muy difícil para una persona resistir el ninjutsu combinado de cuatro ninjutsu superiores con todas sus fuerzas. De todos modos, solo tenía siete años. Linuoke se dio la vuelta y saltó con los dientes sonrientes. Para protegerlo, Wawo se paró sobre su espalda y lanzó la defensa absoluta Wittian. La defensa fue exitosa, pero la rotación de alta velocidad de los dedos de los pies de la niña casi le atravesó la espalda. Si no se hubiera resistido con un bloque de hierro, podría haberse convertido en el primer transeúnte en morir pisoteado. Linuoke miró agradecido a Yuga Anabi, antes de que pudiera decir gracias esposa, el cielo se oscureció de repente. Una enorme cubierta circular de tierra se estrelló. Hubo un fuerte estallido y los alrededores se volvieron de repente negros como boca de lobo. Dos personas fueron detenidas en él. Vete. Linuoke gritó con decisión, indicándole a Wawo que escapara del suelo. No puedo ir. Yuga Anabi exhaló pesadamente. No es necesario que ella explique, Linuoke ya se había dado cuenta de que la suave hierba bajo sus pies de repente se había vuelto tan dura como el hierro, e incluso la suave hierba era tan dura como barras de hierro. Esta vez, realmente no hay forma de ir al cielo y no hay forma de ir a la tierra. En medio del denso bosque, una enorme y espesa cubierta de tierra de una casa rompió un espacio circular del tamaño de un estadio. Varias figuras volaron alrededor de la enorme cubierta de tierra. Gia sintió con la cabeza hacia Giai. El momento de la liberación de Ardun Tianxia Gai y Ardun Ardene de Art es perfecto, y forman una conexión perfecta con la combinación de agua y truenos, que puede atrapar a Yuga Anabi y Linuoke. El niño de 12 años y la niña de 7 años son tan poderosos, esto es algo que B no esperaba. A excepción de B, el equipo de 6 hombres hizo todo lo posible y solo atrapó a dos objetivos. Jiyin, Jimao y Jichen murieron sin quejarse, aunque no murieron directamente a manos de Linuoke y Yuga Anabi. Vivir. Ve da la orden. Giai asintió, juntó las manos, bebe. El centro de la enorme cubierta de tierra con forma de tapa de olla comenzó a colapsar lentamente. Si quieres vivir, no tienes que morir. Puede percibir el estado del objetivo bajo la cubierta del cielo. De repente, Giai se quedó mirando y dijo. No es bueno. La voz no cayó. Un estallido amortiguado vino de debajo de la cubierta del cielo. Seguido por. Auge. Auge. Guau, dos figuras volaron desde debajo de la cubierta del cielo, en realidad eran Linuoke y Yuga Anabi, y huyeron hacia el bosque como si estuvieran volando. Las figuras parpadearon y luego desaparecieron. Giai se sorprendió. La casa está llena de arcilla endurecida y un cuchillo solo dejará una marca blanca. ¿Qué tipo de poder de puño puede atravesar el cielo? Persecución. Gritó B en voz alta, ya sin aliento. En el ataque furtivo del grupo de seis, si el objetivo huye, no hay necesidad de la ira de los adultos, y se suicidará para agradecer al mundo. Hubo dos sonidos temblorosos en el cielo y seis águilas gigantes descendieron. B es el primero en saltar sobre la espalda del águila. Y en la jungla. Linuoke apretó los dientes y soportó el fuerte dolor en su brazo derecho, y disparó el cañón de puño de hierro más fuerte cuatro veces seguidas. La fuerte fuerza de reacción hizo que su brazo derecho le doliera como si estuviera partido, y no pudo levantarlo en poco tiempo. Life Return se activó por completo, haciendo un gesto a Yuga Anabi. Míralo. Ojos blancos, abiertos. Dijo Yuga Anabi sin girar la cabeza. Seis águilas voladoras, están alcanzándolos. ¿Qué? Apareció un pergamino en la mano de Linuoke. ¿Qué vas a hacer? Llama refuerzos. El carrete se desenrolló. Explosión. Las dos bolas de aire blanco se disiparon. Dos personas aparecieron frente a él, ambas vestidas de negro, con kusanagi protegiendo sus frentes y con sombreros de paja en la cabeza. Una sonrisa maliciosa, con una etiqueta colgando en el sombrero de Bandú, sin, sin, sin. Una cara feroz, en la etiqueta, castigar, multa, castigar. Con las seis élites raíz persiguiéndolo, Linuoke estaba aún más preocupado de que Danzo siguiera enviando refuerzos. Su brazo derecho estaba conmocionado y su fuerza de combate se redujo considerablemente. Yuga Anabi temblaba levemente y Chakra aún no se había recuperado. Desesperado, abrió el pergamino en busca de ayuda. El pergamino se lo dio el farmacéutico. Antes de entrar en el bosque de la muerte, tenía curiosidad por la función de este pergamino. Pensó que era algún tipo de método de comunicación, pero no esperaba que fuera un pergamino psíquico inverso. Al mirar el crimen y el castigo que aparecieron frente a mis ojos, sentí una oleada de miedo en mi corazón. Afortunadamente, no es Orochimaru. Si el tío serpiente es invocado al revés, el tío serpiente se destruirá a sí mismo sin usar las raíces detrás de él. Con el plan de colapso de Konoha como amenaza, ¿se puede esperar que el tío serpiente cumpla con el espíritu del contrato? En este momento, incluso si las dos figuras misteriosas aparecieran y actuaran de inmediato, Linuoke no se sorprendería, con una sonrisa sincera en su rostro, pero, agregando secretamente, puntos de vigilancia. ¿Cuál es la situación? Sin, que no era alto, miró con frialdad y preguntó. Un rostro malvado, pero la voz de un adolescente. Hay seis personas persiguiendo los montados en águilas. Linuoke señaló el cielo detrás de él. Tú eres responsable de matar al águila. Zui dijo con voz profunda. Yo estaré a cargo de bloquear y crear oportunidades para que escapes. La voz se detuvo. Pero, recuerda, solo hay una vez. Significa que solo se te da una oportunidad, si puedes aprovecharla o no, depende de ti. Linuoke asintió. Crimen. Punisher, que medía dos metros de altura, llamó a su compañero. ¿Debes, quieres hacer eso? Había un poco de dolor y arrepentimiento en ese rostro horrible, y también había un poco de lástima en la voz profunda. Sí. Xinjiang Punishment asintió y sus ojos se suavizaron. Después de algunas miradas al castigo de Gao Zuan, Linuoke se sorprendió mucho y no entendió el significado de la conversación entre los dos. Chico raro. Los cuatro se dividieron en dos grupos y se escondieron detrás del gran árbol. ¿Quiénes son? Preguntó Yu Ga Anabi en voz baja. Linuoke negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé, Yao Shidou solo dijo Saka el pergamino en caso de emergencia. Dos personas conjuradas a la vez también me asustaron. ¿Cómo podría ser Kusanagi? Yo también quiero saber. Tiene una pequeña impresión de estas dos personas. Estaba en el mismo equipo que el más fuerte, Women Kusanagi, y antes de que comenzara el examen oficial, echó un vistazo en secreto. Por supuesto, Kusanagi solo estaba fingiendo. Las dos caras son iguales a las del tío Snake, todas son piel muerta, esa no es su verdadera cara. Es solo que en la versión original de Okage, los criminales y los castigos solo mostraban sus caras una vez, y no tenían ninguna oportunidad de aparecer en el escenario después de eso. ¿Quiénes son y cuál es su fuerza, no lo saben en absoluto. Pero por lo que dijo Sin hace un momento, debe ser un maestro. Tan pronto como dijo seis hombres montados en águilas para perseguir, sin inmediatamente asignó la tarea eres responsable de matar a las águilas sin pensar. Esta es una intuición de lucha que se ha perfeccionado a través de innumerables batallas, y apenas pasa por el cerebro. Pero el diálogo entre los dos es muy extraño, lo que deja a la gente desconcertada. ¿Quién es el crimen y el castigo? Pronto, Linu-ho que supo la respuesta. Resultó que eran él y él. Seis águilas gigantes se lanzaron hacia el cielo, sus enormes alas de más de dos metros de largo casi tocaron las copas de los árboles antes de batir sus alas y trepar, y los seis miembros de la raíz saltaron del cielo. En el aire, una gran masa de fuego fue envuelta en el torbellino y se precipitó hacia las cuatro personas de abajo. Combinación de habilidad de escape de fuego de viento, fuego de vacío fengsían. ¡Bum bum bum! Más de una docena de árboles grandes fueron enrollados por sus raíces, y la bola de fuego produjo un efecto de explosión bajo la acción del chakra del viento comprimido, y un fuego furioso se encendió en el aire. Linu-ho que y otros saltaron hacia atrás una y otra vez, esquivando el fuego de vacío de fengsían. ¡Envíame arriba! Yuga-anabi gritó de repente, y voló sus dedos hacia la bandada de águilas gigantes en lo alto del cielo. Linu-ho que preguntó con preocupación. ¿Hay algún problema? Yuga-anabi desperdició mucho con el regreso a la defensa del cielo hace un momento, y su cuerpo todavía está temblando. Yuga-anabo dijo enojada. ¿Por qué no te vas? Olvídalo. Linu-ho que puso su brazo izquierdo alrededor de la cintura de Yuga-anabi, y con un movimiento de su muñeca, había agarrado el delgado tobillo. Aunque Tsukibu y Shaba podían volar por el aire, pero en este momento el águila gigante ya había volado hacia el cielo, y definitivamente no podrían alcanzarlo por sí mismos. Giró dos veces en el lugar, apuntó en la dirección y lo soltó. Yuga-anabi se disparó hacia el cielo como una bala de cañón con forma humana. Con sus manos juntas, dejó escapar un trago, y una masa de chacra azul estalló, formando dos alas gigantes, persiguiendo a la bandada de águilas en lo alto del cielo. Hubo un grito agudo de águila, y las seis águilas gigantes se dieron cuenta de que las estaban persiguiendo, y rápidamente se detuvieron, y cuando batieron sus alas, ellos lanzaron plumas grises. ¡Feliz muro Yuan! Yuga-anabi hizo sellos con ambas manos y empujó hacia adelante de repente. Una pared de viento se desplegó rápidamente, formando una enorme bola de pared de viento en el cielo, atrapando seis águilas gigantes en su interior. ¡Recibe! Yuga-anabi estrechó su mano. La pared de viento esférica se retrajo rápidamente y el grito fue agudo y estridente. Escape de incendios arte de bola de fuego ¡Au! Explota. Las habilidades combinadas de los miembros raíz la inspiraron, el poder de combinar fenugurudún en uno es mucho mayor que uno más uno. Hubo un fuerte estallido en el cielo y las llamas salpicaron como enormes fuegos artificiales. Yuga-anabi resopló, su bonito rostro se puso pálido, las alas de chakra desaparecieron detrás de ella y cayó de cabeza al suelo. Sin embargo, Lin-u-o que no notó la extrañeza de Yuga-anabi. Debido a que los dos lados en el suelo apenas hicieron contacto, estalló una feroz lucha. Y tan pronto como los seis miembros raíz aterrizaron, hubo una ola de feroces ataques. Vio que Zui levantó las manos, extendió los dedos y disparó misiles como ametralladoras. Un miembro de la raíz no pudo esquivarlo, recibió un disparo en el hombro por un misil y soltó un grito. El extraño ataque tomó a los seis desprevenidos. Escape de la tierra. G.I. formó un sello rápidamente y presionó sus manos contra el suelo, Turiumi. Una pared gruesa semicircular se levantó instantáneamente para proteger a todos en ella. Aún así, el misil perdió su fuerza solo después de atravesar la pared gruesa y aterrizó con un ruido sordo. Todos se quedaron atónitos al descubrir que en realidad eran falanges blancas. Pero Linwoke, que se escondía detrás del árbol, de repente se dio cuenta. Resulta que el crimen fue en realidad Junio Malu. Una ronda de disparos de cobertura se detuvo por un momento, y un enorme dragón de agua flotó frente a él, todo su cuerpo brilló con la luz del trueno y escupió bolas de agua de luz de trueno. Otra combinación de bomba de dragón de agua más torrente de truenos. ¿Está bien? El hombre alto y grande le preguntó a Junio Malu con ansiedad, sus palabras parecían irreflexivas. Pero Junio Malu asintió, «Está bien, liberemos tu poder violento al contenido de tu corazón». Inmediatamente, el castigo gritó violentamente, como un demonio rugiendo. El brazo derecho se hinchó de repente y la manga se rasgó, revelando un brazo inusualmente fuerte y deformado, con un extraño rojo oscuro en su superficie. «¡Ja ja, ese es Chongko!» Al ver a Chongwu rugiendo y corriendo hacia el grupo enemigo, Junio Malu lo siguió de inmediato. Con cinco dedos en una mano, siguió disparando el misil de falange, y la otra mano sacó un látigo de hueso largo de la columna vertebral, pero sus ojos mostraban sorpresa. Li Nuo que llegó más tarde y se precipitó hacia el grupo enemigo más rápido que Chongwu. Este chico es fuerte. Los ojos de Junio Malu mostraban entusiasmo, y realmente quería pelear con este extraño chico de Konoh ahora mismo. Aprovechando la cobertura de Chongwu cuando estaba en un estado de locura, Li Nuo que usó chave uno tras otro, y una esquiva apareció frente a Yi. Pateó tres cortes de luz blanca seguidos, lo que obligó a esta persona a no tener tiempo para cuidar de sus compañeros de equipo. El gruñón Chongwu golpeó a todos los que vio, y una persona sujetó dos raíces. Junio Malu, que ya había entrado en el primer estado del sello maldito, también se enfrentó a los dos, con huesos huesudos perforando su cuerpo, un látigo de hueso volando arriba y abajo, sus movimientos eran limpios y ordenados, y su ofensiva era como una marea. Danza Tsubaki. Kunai voló alrededor, shurikens flotaron, bolas de fuego y bombas de agua volaron alrededor, y la batalla inmediatamente se volvió feroz. Sin la protección de Tungun de Yi Ali, frente al loco Chongwu y al excelente Junio Malu ofensivo y defensivo, la gente de Gen cayó inmediatamente en una dura pelea. Tres contra cinco, en realidad prevalecieron. Finalmente, Yi, que había estado observando la batalla todo el tiempo, hizo un movimiento. Levantando los brazos, una gran sombra negra se levantó desde atrás, haciendo bajos zumbidos. Técnica secreta. Cascada de gusanos. Los seis estaban vestidos exactamente igual, todos con ropa negra, pantalones negros y máscaras de tela negra, casi no había diferencia. Solo una persona llevaba un par de pequeñas gafas de sol para cubrirse los ojos y no había participado en la batalla desde la primera pelea. Obviamente, este es un peón. Bajo el círculo de percepción del color del conocimiento, Linuok ha estado prestando atención a esta persona todo el tiempo, y también adivinó en secreto la identidad de esta persona. No hay necesidad de adivinar cuando sube la cascada de gusanos. O la chica aceitosa Ryoma, o la chica aceitosa Atoma la raíz, es más propenso a ser el primero. Debido a que esta persona tiene arrugas leves en las esquinas de los ojos, puede que no sea demasiado joven. Linuok espera que la chica del aceite eche raíces. Después de todo, la chica del aceite es aún más joven. En cuanto a la chica del aceite Ryoma, ese es el chico peligroso del tío Snake que se convirtió en la mano derecha de Danzo en su período de raíz, sin mencionar su fuerza personal. Ahora, cuando esta persona hizo un movimiento, se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Una cantidad incalculable de parásitos se dividieron en tres hebras y se precipitaron hacia los tres como un tornado de insectos. Dejando de lado la fuerza del impacto, solo mirarlo hizo que se le erizara el cuero cabelludo. Especialmente Linuok, tiene una ligera tripofobia, y cuando se enfrenta a una masa negra de insectos, el desaire se vuelve serio. Retírate, retírate. Linuok gritó y voló fuera de la distancia máxima en un instante. Deseó poder estar a miles de millas de estos insectos. Sin que él gritara, Junu Malú y Chongu volaron de regreso casi simultáneamente. La rica experiencia de combate hizo que Junu Malú se diera cuenta del peligro de inmediato, y la intuición de combate de Chongu era más aguda de lo normal cuando estaba en un estado de locura. Los tres huyeron. Las desventajas de los ninjas de Taijutsu se reflejan una vez más. Sin embargo, aunque la velocidad de los tres volando de regreso fue rápida, la velocidad de vuelo del gusano negro no fue lenta. Abrieron la distancia por un corto tiempo y rápidamente lo alcanzaron. Este no es el camino. Gritó Linuok. Junu Malú lo miró con frialdad. Usa tus palabras. Bajo la orden del maestro Orochimaru, dejó una huella de alma en el pergamino psíquico inverso, pero la verdadera intención de apoyarlo hizo que Linuok regresara. Inesperadamente, las personas a las que Linuok provocó eran todopoderosas, numerosas y tenían extrañas habilidades secretas. Tanto él como Chongu tienen cartas ocultas, pero no quieren usarlas aquí. Cuando dudó por un momento, una ráfaga de viento sopló detrás de él, y gusanos negros densamente agrupados se precipitaron hacia él, aún más rápido, y estuvieron detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Castigar. Gritó Junio Malú. Los dos han cooperado durante mucho tiempo, y Chongu entendió de inmediato lo que quería decir Junio Malú. Con un aullido, su chaqueta se rompió, todo su cuerpo estaba rojo, solo su rostro estaba pálido. Dos filas de tubos canosos crecieron de su espalda, exhalando aliento de chakra, sus puños se convirtieron por completo en brazos de unicornio. Duolian no puede evitar disparar. Chongu se dio la vuelta y disparó una serie de sombras de puños, rociando una serie de conchas de chakra. Inumerables agujeros blancos aparecieron de inmediato en el enjambre de insectos negros parecidos a telas por todo el cielo, y muchos insectos negros fueron convertidos en cenizas por balas de cañón involuntarias. La cantidad de enjambres de insectos se ha reducido considerablemente y la persecución se ha aliviado un poco. Sin embargo, con un fuerte grito, técnica secreta. Capullo. En un abrir y cerrar de ojos, la cantidad de insectos perseguidores se repuso y parecía ser más que antes. Como último recurso, Chongu golpeó a Duolian por segunda vez. Pero esta vez, el suelo detrás de él de repente se convirtió en un gran pantano, e innumerables insectos volaron, atacando desde ambos lados. Misterio. Pantano de insectos. Danza de Tsubaki. El látigo de hueso en la mano de Junio Malo bailó como el viento. Duolian no puede evitar disparar. Chongu disparó conchas de chakra una y otra vez. Y todo el cuerpo del Inuo que se oscureció instantáneamente, y usó hierro por todo su cuerpo. Sal corriendo. Los tres se lanzaron hacia adelante en el aire, casi rompiendo el cerco, con muchos insectos parásitos ya colgando de sus cuerpos. El enjambre de insectos detrás de ellos convergió y cargó nuevamente bajo la influencia del escape del viento. Suish. La figura del Inuo que volvió a brillar. Los ojos de Jun malu y Chongu en la parte de atrás están casi rojos. El taijutsu de este tipo estaba demasiado lejos, dejándolos a los dos atrás. Poco sabía él que el afeitado del Inuo que había llegado a su límite. En el momento de crisis, una voz gritó de repente desde un costado. Corre por aquí. Linuo que se llenó de alegría y corrió hacia Yugaanavi a toda velocidad. Al ver a Yugaanavi pasar junto a los tres, abrió la boca y escupió una gran llama. Escape de incendios. Extingue el poderoso fuego. Yugaanavi mantuvo las manos en alto, Zengdunmerirol. Las llamas de chakra formaron un gran mar de llamas bajo la turbulencia del viento, y las llamas furiosas se elevaron y bailaron, e innumerables insectos se convirtieron en cenizas volantes. Solo entonces Linuo que se tomó un tiempo de todo su cuerpo para ejercer fuerza nuevamente, sacudiéndose los parásitos que colgaban por todo su cuerpo. Aunque el bloque de hierro impidió que los insectos lo picaran, todo su cuerpo dolía como si lo hubieran atravesado innumerables agujas de acero. Sin embargo, el lindo rostro de Yugaanavi se sonrojó inusualmente, su delicado cuerpo estaba a punto de caer y de repente se derrumbó. Linuo que dio un paso y abrazó a Yugaanavi. No debes morir. Grito emocional, sincero. Eres mi carta de triunfo salvadora. Pero. La voz de Yugaanavi en sus brazos era débil, estoy cansada, necesito dormir un rato. Antes de que pudiera hablar, el agua surgió detrás de él y los perseguidores salieron corriendo de las llamas. Linuo que quiere llorar pero no tiene lágrimas. Esto es realmente deprimente. De repente, se escuchó la voz de una persona con frialdad. Danza del helecho temprano. Junio Malú, que había activado silenciosamente el segundo estado de maldición y sello, presionó sus manos contra el suelo. Ramas de huesos afilados brotaron del suelo, cubriendo una gran área del suelo, como un bosque de huesos. ¿Qué? Varios gritos resonaron en el bosque de huesos. Tomando algunas respiraciones profundas, Junio Malú se puso de pie lentamente. La danza de Zao Fern es su movimiento definitivo de ataque de rango más fuerte, pero matar a mil enemigos y autodestruirse, también es muy dañino para él. Al darse la vuelta para mirar, Linuo que no estaba a la vista. ¿Qué pasa con la gente? Lo que le respondió fue el grito ahogado de dolor de Chong Wu, y los gusanos parásitos fueron expulsados del cuerpo uno por uno. Perseguir. Junio Malú pisoteó sus pies amargamente. Linuo que era el objetivo del oro Orochimaru, y lo dejó escapar si no tenía cuidado. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, se lanzó hacia adelante y Junio Malú se arrodilló sobre una rodilla, vomitando sangre una y otra vez. Kunmaru. Chong Wu rápidamente apoyó a Junio Malú, presionó sus manos sobre sus hombros y activó las células para expulsarlas. Es inútil. Junio Malú negó con la cabeza, es veneno. Todos los insectos que penetraron en el cuerpo fueron estrangulados por los brotes óseos de rápido crecimiento. Aunque le dolía, no podía soportarlo. Pero algunos insectos son insectos venenosos, y el veneno se ha integrado en el cuerpo, empeorando la vieja enfermedad. Sal. Junio Malú negó con la cabeza impotente y miró profundamente hacia el denso bosque. Leenoc. Finalmente, al pasar por el bosque de huesos, la chica aceitosa Rionma dio tristemente la orden de retirarse. El objetivo perdió su rastro, el águila gigante psíquica murió, y ni siquiera los insectos parásitos respondieron. Al mirar los cadáveres de los parásitos que cayeron al suelo, no pudo evitar suspirar. Después de dos duras batallas, incluso él se disparó a sí mismo, sin dejar a nadie atrás, pero perdió a dos personas más en el bosque de huesos. La operación volvió a fallar. Leenoc. La chica aceitosa Rionma apretó los dientes con fuerza. Media hora después, en algún lugar del bosque. La chica aceitosa Rionma se arrodilló frente a Danzo, por favor, castigue a Gen Sama. El rostro de Danzo estaba sombrío y no habló durante mucho tiempo. Un simple niño de doce años y una niña de siete años hicieron que el equipo B perdiera a cinco personas una tras otra. Incluso los caballos dragón fueron asesinados y no quedó nadie, e incluso las pistas de rastreo se perdieron. Realmente, un genio. Danzo de repente aumentó su amor por los talentos. Sin mencionar a Anabhi y Nata, si solo se puede reclutar a Linwoke, será uno de sus mejores sucesores cuando crezca. Realmente quiero echarle un buen vistazo a ese chico gracioso con mi ojo derecho. Finalmente, ¿dijiste que el pecado usaba huesos? Danzo preguntó lentamente. Sí, mi señor. La chica aceitosa Rionma bajó la cabeza, es muy similar al límite de sucesión de sangre del clan Kaguya de la aldea Wuyin. La vena ósea en la información. Danzo asintió levemente. Orochimaru. El viejo subordinado más capaz, te extraño. Vete tú. Danzo no culpó a Rionma. En el bosque, una figura corría a toda velocidad entre los árboles. Linwoke abrazó a la dormida Yuga a Navi, entrando en pánico como un perro desconsolado. En ese momento, no tenía tiempo para preocuparse por la dirección, por lo que perforaba dondequiera que el bosque fuera denso y giraba la cabeza con frecuencia para ver si alguien lo alcanzaba. Después de dos batallas consecutivas de alta intensidad, su cuerpo estaba extremadamente agotado, pero en este momento apareció el efecto de muchos días de entrenamiento de combate real. Bajo el poder total del regreso de la vida, Linwoke corrió cada vez más rápido. Después de correr al menos, kilómetros, finalmente se detuvo detrás de un árbol gigante y descansó. Coloque suavemente a Yuga a Navi sobre la hierba suave y pensativamente la cubra con un abrigo nuevo. Levántate y ajusta tu respiración, párate con los pies separados, cálmate y golpea a una velocidad muy lenta, después de una serie de métodos de entrenamiento naval, no se atrevió a quedarse demasiado tiempo, recogió a Yuga a Navi y continuó caminando por el denso bosque. Las habilidades de ninja son demasiado extrañas. Hianuensi ya había escaneado todo el cuerpo de él y de Yuga a Navi varias veces para asegurarse de que no hubiera un solo bicho, por lo que no se atrevió a relajar su vigilancia. En el pasado, Ong Yehunting usó el olfato para rastrear, y más tarde, un grupo de seis usó águilas gigantes para observar. No sabía si su paradero estaba expuesto, por lo que tuvo que dar vueltas en círculos en el bosque muerto cada media hora y descansar durante cinco minutos. Durante el cuarto descanso, puso a Yuga a Navi en la hierba junto al río, se sumergió en el río, se dio un baño rápido y se puso un nuevo conjunto de ropa. No es que me guste la limpieza y la belleza, pero quiero rabarme el olor del cuerpo. En cuanto a si funcionó o no, no podría importarle menos. Levantando a Yuga a Navi nuevamente, saltó al gran árbol, rogando en silencio en su corazón. Abuela, por favor despierta. En el camino, la pequeña belleza duemió pacíficamente, con su cabecita moviéndose ocasionalmente en sus brazos, como un niño dormido sostenido en sus brazos por su padre después de estar cansado de jugar. Pero Linuoke notó que Yuga a Navi no simplemente se quedó dormida, sino que entró en un estado especial. Bajo el color del conocimiento y el conocimiento, el aliento de la forma humana está vacío, subiendo y bajando, como si fuera una especie de respiración. Pero el robot en la delicada carita parpadeó y desapareció, pero la persona no respiraba. El pequeño monstruo es demasiado extraño. Miró a la niña en sus brazos, la pequeña belleza, era tan linda como una princesita dormida, esperando ser despertada por el beso cariñoso del príncipe. Esa pequeña mejilla sonrojada le dio la necesidad de tocar su tierna mejilla con sus labios. Por supuesto, sólo impulsivamente. Aprovechando el peligro de los demás, todavía no puede hacer cosas desvergonzadas como abusar de las niñas. Además, en este momento, casi se estaba muriendo de preocupación y no tenía la mente para pensar en obscenidades. Para salvar su vida, usó todas sus dos cartas ocultas, pero Yuga Anabi se duermió y usó el pergaminó de ayuda, pero la crisis estaba lejos de terminar. Danzo pudo enviar un equipo de seis liderado por Younfriyoma para perseguirlo, lo que demuestra la importancia que le da a este asunto. Confiando en el gran movimiento de Hunmaluf para ganar una oportunidad de supervivencia, pero no sabe cuántos miembros hay en el Bosque de la Muerte, si Danzo terminará en persona y si la próxima ola de ataque enviará a nueve personas. Si te quedas sin reveses, si te atrapan de nuevo, solo hay dos modelos de prueba, la fruta lenta y la fruta de costura. Nima. Lino que apretó los dientes con odio. No es que odias a Rutovi y Ruzen, ni a Shimura Danzo, sino al sistema. Dame una mano izquierda oscura, una mano derecha temblorosa, los seis mejores estilos navales, puntos de habilidad completos de conocimiento, colores armados y de señor supremo, dos pieles de tren para varias frutas del diablo, mil millones para armas humanas completas, Plutón, Neptuno y Urano. Venid tres profesores, ¿cómo puedo regañaros? ¿Por qué ha pasado más de un año de viaje en el tiempo y ha sido más difícil que el del tercer año de secundaria? He reconocido el trabajo duro en tiempos normales, pero ahora no es algo que se pueda solucionar con trabajo duro. Después de correr tanto tiempo, me devané los sesos y no pude encontrar una manera de romper la situación. No tiene cartas para jugar. Sin mencionar las cartas ocultas, ni siquiera se atrevió a descansar un rato, por lo que solo pudo correr hacia adelante estúpidamente como Forrest Gump. También es mala suerte, ni siquiera un equipo de candidatos, de lo contrario, precipitarse hacia la torre central puede aliviar temporalmente la crisis. ¡Ugh! Suspiro largo, incontable melancolía. La pequeña belleza en sus brazos es su mayor esperanza en este momento. Tía, por favor despierta. Durante el sexto descanso, el cielo ya estaba lleno del resplandor del atardecer y se iba a oscurecer. Sosteniendo a Yugaanavi nuevamente, Linuok estaba a punto de saltar al gran árbol cuando su cuerpo se congeló de repente y su corazón dio un vuelco. Muerto. Esta vez está completamente muerto. Dándose la vuelta lentamente, miró al anciano que salía del gran árbol detrás de él. La mayor parte de su rostro estaba cubierto por el vendaje, y la túnica blanca estaba cubierta con una túnica negra. El anciano estaba envolviendo lentamente el vendaje alrededor de su mano derecha, y su brazo derecho estaba retraído dentro de la túnica negra. Los jóvenes tienen buena fuerza física. Shimura Danzo dijo con algo de emoción. Linuok, me hiciste encontrarlo muy difícil. Y mirando a Shimura Danzo a más de 10 metros de distancia, Linuok se avergonzó. El gran jefe acaba de aparecer directamente. Dificultad realmente infernal. ¿Jugar a Danzo con tu fuerza actual? Piensa más. En este momento, incluso si Yuga Anabhi en sus brazos resucitara con sangre completa, los dos no serían los oponentes de Danzo. A la luz del conocimiento y el conocimiento, el grupo de Kini y lista de Danzo exuda una luz deslumbrante, superando con creces a la hermana de Dana que está en el segundo estado. Esta debería ser la reacción del chakra de la potencia del nivel de las sombras. No hay necesidad de usar los 11 ojos compartidos, y Danzo en el estado de un solo ojo no es algo que pueda igualar. ¿Cómo hacer? Varios planes pasaron por mi mente en un instante, pero todos fueron rechazados. La fruta lenta de 1 minuto y la fruta de costura de 1 minuto pueden tomar a Danzo por sorpresa, pero como máximo se puede romper un clon. Danzo es un hombre de madera que salió de un árbol. Este es un clon de madera, pero es lo mismo que el clon físico. No hay ni un 1% de posibilidades de escapar de Danzo. Hazlo, no puedes vencerlo. Por lo tanto, Linuoke eligió hablar. Lo siento mucho, realmente no es mi deseo hacer que Danzo-sama, que está cargando el pesado árbol de Konoha, sea tan duro. Al mirar el viejo rostro tranquilo y sombrío, Linuoke hizo todo lo posible por mostrarse lo más relajado posible. Si hubiera sabido que Danzo-sama me estaba buscando, no habría huido. ¿Reconoces al anciano? Ahora fue el turno de Danzo de sorprenderse. Jijin le informó a Linuoke que conocía la existencia de Eligen, pero se sorprendió de que lo llamaran por su nombre cuando se conocieron. ¿Cuántos años no te han visto en público? El propio Danzo no puede recordarlo con claridad, se garantiza que el tiempo es mayor que la edad de Linuoke. Por supuesto. Linuoke sonrió levemente, no solo conozco a Lord Danzo, sino que también sé muchas cosas, como La raíz de la gente no tiene nombre ni emoción. Por ejemplo, uno de tus antiguos subordinados está en este bosque en este momento. Joven, eres realmente interesante. Danzo se interesó cada vez más en Linuoke y dijo con una sonrisa siniestra. No me digas, esto es lo que te dijo el sabio de los seis caminos. Mi maestro no tiene tiempo para lidiar con tus tonterías. Linuoke sonrió con desdén, solo tengo curiosidad, ¿el viejo mono te dijo la verdad cuando te pidió que me atraparas? Punto punto punto. Danza aún no habló y miró a Linuoke en silencio. ¿La verdad del asunto? Este es exactamente el propósito de su condescendencia y arresto personal de un niño de doce años. Seguro, el viejo Sarutobi no dijo nada, ¿verdad? La expresión de Linuoke parecía estar bajo control y dijo sarcásticamente. Danzo-sama es realmente obediente, puedes golpear donde sea que Sandaime-sama apunte. El que me conoce es Linuoke. Danzo estaba muy emocionado. No esperaba que el niño de doce años fuera su confidente. Entonces, ¿estás dispuesto a decirle la verdad al anciano? Escuchemos primero lo que sabe Danzo-sama. Linuoke dijo con calma. No necesito decir tonterías, ¿no crees? Mirando al chico tranquilo, Danzo sacudió lentamente la cabeza, levantó el brazo izquierdo y alcanzó el vendaje de su ojo derecho. Olvídalo, el anciano lo verá por sí mismo. ¡Guau! Acércate directamente. El corazón de Linuoke de repente se enfrió. Todo ha terminado ahora. Creo que la técnica básica de avatar de Danzo, la técnica de escape de malera, debería ser razonable. Por supuesto, si crees que es irrazonable, no puedo evitarlo. Charlando con Danzo, y señalando crípticamente a Orochimaru, Linuoke quiso aprovechar la ventaja de la familiaridad con la trama para despertar la curiosidad de Danzo. Tanto Iruzaru Sarutobi como Danzo Shimura están dedicados a Konoha, pero toman caminos diferentes, uno brillante y otro oscuro son cuernos el uno del otro. Pero hay un corazón entre los dos viejos socios. Linuoke cree que no importa lo que Sarutobi le haya dicho a Danzan, Danzan debe sospechar. Efectivamente, bajo la prueba. Si puede aferrarse a Danzan sin hacer nada, puede seguir tonteando. Si puede averiguar lo que Sarutobi le dijo a Danzan, también puede resolver sus dudas y facilitar la negociación de las condiciones con Danzan. Esta es su ilusión. Sin embargo, adivinó el principio, pero no el final. Danzo no quería escuchar ni necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Woying cree más en los ojos. Al ver a Danzo levantar la mano, Linuoke adivinó lo que iba a hacer. Quería escribir siempre leal a la raíz, siempre leal a Lord Danzo en sus pensamientos y voluntad, y convertirse en sus verdaderos pensamientos. Desde entonces, se ha convertido en el subordinado más leal de Danzo, y no tiene secretos en absoluto, incluso los secretos de los transeúntes tomarán la iniciativa de confesar. Al ver la mano izquierda de Danzo alcanzar el vendaje que cubría su ojo derecho, Linuoke estaba al borde de su ingenio. Había una mini fruta del diablo adicional en su mano, y estaba a punto de comenzar a afeitarse, luchando por la muerte. De repente. Un rayo de luz azul salió volando de las profundidades del denso bosque y cortó directamente a Danzo. Danzo brilló de lado. Una figura salió volando de debajo de sus pies, golpeando la puerta de la cara de Danzo con un puño. Con un estallido. La cabeza de Danzo se hizo añicos en el suelo y su cuerpo se convirtió en un tronco de árbol roto cuando cayó. Una persona voló del cielo, dio un salto mortal al suelo y se paró frente a Linuoke junto con los atacantes furtivos en el suelo. Se escuchó un crujido en el gran árbol a su lado, y otro Shimura Danzo salió, miró a las dos personas con frialdad y no dijo nada. Ambos estaban vestidos con ambú estándar, con exactamente la misma figura, excepto que uno llevaba una máscara de conejo de orejas largas y el otro tenía un cuchillo en la boca. Y Linuoke miró a las dos esbeltas figuras frente a él, las lágrimas llenaron sus ojos de emoción. «¡Oh Dios mío! Ustedes dos, chicas, finalmente piensan en su joven maestro!» Hermana Fierre Danze, el estado de ánimo de Linuoke estaba agitado y su voz estaba un poco ahogada. «¡Vamos!» El no muerto no volvió la cabeza hacia atrás y gritó en voz baja. Linuoke se sorprendió. «¡Entonces tú, vamos!» La vivacidad en la voz de un deag Danze también faltaba, y la pequeña mano detrás de su espalda arrojó algo silenciosamente. Linuoke apretó los dientes, se afeitó uno tras otro y desapareció en el denso bosque. La indecisión conduce al desastre. Incluso si se queda con la hermana Flor no muerta, no es el oponente de Danzo. El objetivo de Danzo es el mismo, y la hermana Flor no muerta es la confidente del Capitán Ambu, por lo que Danzo no debe atreverse a hacerlo fácilmente. Sería más problemático quedarse. Por supuesto, también sabe que esto es una ilusión y nadie puede garantizar que Danzo no haga nada. Linuoke estaba emocionado. «¡Dos buenas hermanas!» «¡De ahora en adelante ya no eres mi esclava, eres mi reina!» Con su mano izquierda sobresaliendo de la curva del jamón de Yugaana, miró atentamente la tarjeta de la cintura en su mano y su corazón dio un vuelco. Saltó a las altas copas de los árboles para identificar su posición y luego se dirigió en una dirección. «¿Y ustedes dos, qué significa esto?» Mirando fijamente a las hermanas no muertas «Wow, Danzo» preguntó con frialdad. Por supuesto que reconoció a las hermanas gemelas, y también sabía quiénes eran sus patrocinadores, por lo que no hizo nada. La bruja no muerta Yuinana no tiene buen temperamento. No quiere enfrentar a su tía contra nadie, incluso si hay otros dioses. El caleidoscopio Sharingan de Uchiha Shisui no es invencible, de lo contrario, todo el brazo derecho fue generado por las células de la primera generación Mesenjujuma, y habría estado mirando a todas partes. Si los otros dioses surten efecto o no depende de la fuerza de voluntad del oponente y la fuerza mental de chakra. Un hombre fuerte de voluntad fuerte como la tercera generación es inútil para mirar fijamente diez veces al día. Ante el interrogatorio de Danzo, Inmortal Uro no habló, y el mundo exterior siempre ha sido asunto de la hermana menor. Inmortal Uchihao se rió y dijo, Señor Danzan, debería preguntarle esto. ¿De acuerdo? El señor Danzan no está en casa de ancianos, ¿por qué vino aquí? Escuché que habrá un examen de Chunin, así que vine a ver la emoción. Mira la emoción. Los cuatro equipos del escuadrón Kinglong abandonaron la estación sin una orden y se colaron en el campo de ejercicios. No. 44 sin permiso. ¿El señor Danzo sabe sobre esto? El anciano ya renunció a Angu, por supuesto que no lo sé. Abre los ojos y di tonterías. Inmortal Danze dio otra sonrisa coqueta y arrojó un pergamino. Antes de que mi maestro saliera, dejé algunas palabras para el señor Danzan, por favor, escuche al señor Danzan. Con una cara sombría, Danzo abrió el pergamino. Una risa maniática de ojo resonó en el bosque. Danzo, mi madre nos molesta en cuidarte porque has estado haciendo pequeños trucos y levantando raíces de árboles estos años. Konoha no es mi familia, así que puedes jugar si quieres. Sin embargo, Linuoke pertenece a mi madre, quien se atreva a tocar a Linuoke, mi madre lo matará. No me importa si eres una raíz o una rama, quédate obedientemente en el suelo para mí, y si te atreves a mostrar tu cabeza, te sacaré. Acabo de recibir un trozo de la carne podrida de ese bastardo de Kianshou Zuhian, ¿y crees que eres un hombre fuerte? Con solo unos pocos ojos rojos más, ¿crees que eres invencible? ¿Te atreves a romperle la muñeca a la anciana? Mi anciana te arrancó el brazo podrido y te cegó los ojos uno por uno. Si tienes agallas, puedes competir con mi anciana. Te estoy esperando. ¡Bam! Una bola de fuego se elevó del pergamino. Al ver caer la ceniza voladora, Danzo mostró una extraña sonrisa y se inclinó profundamente ante las hermanas no muertas. Dos chicas, por favor ayuden a transmitir. Shimura Danzo nunca se atreve a ofender a la tía y respetará la orden de la tía. Por favor, quédese tranquila, tía. Con un resoplido, la hermana no muerta voló hacia el árbol y corrió hacia cierta dirección en el bosque. Un largo tiempo. Un de al Danze le dio unas palmaritas en el tierno pecho, estoy tan asustada de muerte. El fuego inmortal también dejó escapar un suspiro de alivio. Confiando en el poder del señor, el segundo disfraz femenino es agresivo, pero en realidad está aterrorizada en su corazón. Ese es Shimura Danzo. Si realmente quisiera pelear, las diez hermanas no serían rival para él. Y Danzo se dio la vuelta en silencio después de ver las figuras de las hermanas de inmortal Fire Danze desaparecer en el bosque. Como se esperaba de mi tía. Ella es de hecho la bruja no muerta que domina el mundo subterráneo. Parece descuidado, pero de hecho todo está bajo control. Sin embargo, dado que mi tía puede controlar cada movimiento en el bosque, ¿cómo podrían no saber sobre la aparición de Orochimaru? Es, Danzo de repente mostró una sonrisa siniestra, resultó que más de una persona estaba jugando al ajedrez. Salutó Viruzen, Tus buenos días están llegando a su fin. ¡Qué bueno! Deja que el anciano agite aún más el cuenco de agua. Jejeje, la risa Lugubra resonó en el bosque, Danzo caminó hacia un gran árbol y su cuerpo se hundió en el tronco. Ya estaba oscuro, los pájaros cansados regresaron al bosque y el profundo crepúsculo envolvió el bosque muerto, haciendo que el bosque se viera cada vez más oscuro. En algún lugar del bosque, Chongu recogió a Jun Malugan y estaba a punto de evacuar. Al mirar al anciano que salía del tronco del árbol frente a él, su cuerpo se puso rígido. Orochimaru, que estaba a un lado, hizo un gesto con la mano con indiferencia, indicándole a Shigeo que se fuera de gusto. Maestro Danzo, ha pasado mucho tiempo. La voz de Orochimaru era ronca y profunda, y había un dejo de emoción en su tono. Recordando los viejos tiempos, mi sobrino, ¿no te importa? Seamos honestos, mi señor no es alguien a quien le guste recordar los viejos tiempos. Hay un niño, debes estar interesado. ¿Quién? Lin-Oc. Oh. Como era de esperar de Danzo-sama, voy a encontrarlo. Bajo un enorme árbol rodeado de varias personas, la tarjeta de cintura de Lin-Oc presionó contra el tronco y la puerta de madera se abrió silenciosamente, revelando un pasaje oscuro hacia abajo. La superficie de la tarjeta de cintura es un mapa con la marca de código de la parte oscura. Este es un punto de suministro secreto de Ambu fuera de la aldea. Inmortal Danzo le dio la tarjeta de cintura para que se escondiera, y era exactamente lo que quería en este momento. No puedes correr para siempre sosteniendo a Yugaanavi. Baja por el pasaje, la puerta secreta está cerrada y la lámpara de hechizo está encendida en la pared de piedra. El punto de suministro no es demasiado grande. Hay cinco dormitorios y un trastero a un lado del estrecho pasillo. Camas, comida, agua, kuna y shuriken y otros artículos están disponibles. En un dormitorio, Lin-Oc acostó a Yugaanavi en la cama y tiró de la colcha para cubrirla. Comiendo para reponer energía, mirando la delicada carita, pensando en silencio sobre algo en su mente. Fue una pura sorpresa escapar de los hombres de Shimura Danzo. No esperaba que aparecieran las hermanas no muertas Wu. No pienses en eso, este es el arreglo de la hermana Dana y antes de su viaje de negocios. No es tanto que no esperara que la hermana inmortal Hua viniera a salvarle la vida, es mejor decir que no esperaba que la hermana Dana y estuviera a su lado. No es sorprendente que Onasan notara que Sarutobi Hiruzen planeaba atacarla. Capitán Ambu, el confidente más leal del Okage. Al ser transferido a Ambe, fue entrenado como sucesor de Dana-san. Sarutobi Hiruzen quería deshacerse de sí mismo, por lo que saludaría de Dana-san de antemano. No le molestaba la práctica de su hermana de sólo recordar vagamente y no explicar claramente. Es imposible que el Capitán Ambu luche contra el Okage, y es suficiente amistad para dar una pista. Este es un acto de traición al Okage, y una vez descubierto, es un crimen capital. El grado no es mucho menor que el del golpe premeditado de la familia Uchiha. La hermana Dana y puede dar pistas independientemente de su riqueza y vida, y él sólo tiene gratitud en su corazón, no resentimiento. Sin embargo, inmortal Firedance apareció para enfrentarse a Danzo. Esto no es una pista, es una confrontación legítima. Gran pecado. Lo suficiente como para ser etiquetado como un traidor a la aldea. Lo mismo ocurre con los hermanos biológicos. Comparado con mi hermano, ese producto se recoge, la hermandad de tejidos, el plástico no se cuenta. Linuo que se conmovió en su corazón. Preocupado por si las hermanas no muertas podrían alejarse de Danzo, y preguntándose por qué Danasana era tan amable con él, tocó la frente de Yuga Anabí con preocupación. Caliente. En ese momento, la cara de Yuga Anabí estaba sonrojada y sudaba como si tuviera fiebre. El malvado resultó estar enfermo. Así es como se hace. Cuando se trata de dormir, no le importa, puede dormir contigo unos días. Está enfermo en este momento, no es médico y el sistema no le otorga las habilidades de Chopper. Linuo que estaba un poco perdido. Después de buscar en varias habitaciones, encontré una caja de pastillas curativas. Pero la etiqueta simple dice que es un medicamento para tratar el trauma. Yuga Anabí no tenía ningún trauma. Si el medicamento está mal, se convertirá en veneno. Después de mucha deliberación, todavía puse las pastillas curativas en la mochila del sistema y no me atreví a recetar medicamentos indiscriminadamente. Mientras dudaba, la luz del hechizo en el techo parpareó dos veces rápidamente, como una especie de recordatorio. Linuo que salió de la habitación y vio a Immortal Fierdance en el pasillo. Estás bien, genial. Linuo que estaba muy contento y lo saludó en la habitación. También tomó la iniciativa de mover dos sillas para que las hermanas tomaran asiento, hermanas han trabajado duro, gracias por su amabilidad, y Linuo que definitivamente les recompensará en el futuro. Esta es la verdad. Ninguna cantidad de compensación puede ser demasiado para salvar la vida de alguien. Es broma. Solo se atrevió a pensar en este tipo de cosas, y no se atrevió a decirlo incluso si lo mataran. Las dos hermanas se quitaron las máscaras y su actitud seguía siendo fría. No solo un de Adfide, sino también un de Addance. Después de mirarlo con frialdad, las dos chicas resoplaron al mismo tiempo, voltearon la cabeza ignorándolo. Linuo que no se atrevió a hablar demasiado y se quedó de pie con las manos hacia abajo. Tiene una buena postura y una buena actitud, como un hermano pequeño que recoge invitados en el club. ¿Qué le pasó? La inmortal Mai descubrió la anormalidad de Yuga a Navi en la cama. Linuo que respondió. Yo tampoco lo sé. Durante la batalla de la tarde, cállate. Inmortal Danze lo miró de nuevo, no te volví a preguntar. Linuo que se cayó obedientemente. No importa si una mujer tiene mal carácter, siempre que sea realmente amable con nosotros. Inmortal Hugo también caminó hacia la cama, tocó la frente de Guau, hace tanto calor que parece tener fiebre. ¿Qué debo hacer si tengo fiebre? Las hermanas se miraron y negaron con la cabeza al mismo tiempo. He seguido a mi maestro desde que era un niño, y es común que mate y prenda fuego, y lance un sello maldito cuando hay una herida. ¿Fiebre? Solo he oído hablar de ella, pero las hermanas nunca la han visto. Inmortal Hugo le preguntó a su hermana. ¿Puede la fiebre matar a la gente? Inmortal Danze parpadeó, tal vez. Suspiró. Inmortal Hugo suspiró, sería una lástima que una hermana tan hermosa fuera quemada hasta morir. No es asunto nuestro. Inmortal Danze se dio la vuelta y señaló a Linuo que, tú, ven aquí. Ya voy. Linuo que se acercó a la cama, con una sonrisa halagadora, hermana Wu, por favor dímelo. Inmortal Danze dijo, Este punto de suministro es muy seguro. No debes salir hasta que Lord Master regrese. Danzo no debería atreverse a hacer nada de nuevo, pero Lord Lord no está aquí, nadie puede garantizar lo que sucederá. Ah. Linuo que asintió una y otra vez. No necesitas decirme, lo sé yo mismo. Si la hermana Dana y no regresa, no saldrá incluso si me matan. Inmortal Danze miró a su hermana y las dos chicas salieron. Eso es correcto. Caminando hacia la puerta, Inmortal Danze se dio la vuelta y señaló a Yuga a Navi en la cama, No tienes permitido aprovecharte de la enfermedad de la niña y empañar su inocencia. Linuo que tenía líneas negras por todo su rostro. Soy ese tipo de persona. ¿Todavía necesitas hablar sobre tu carácter? Con otro resoplido, las dos hermanas retorcieron la esbelta cintura de Willow y abandonaron la fortaleza secreta con gracia. Al salir por la puerta secreta, Inmortal Fire se puso su máscara, pero dijo preocupado. Xiaowu, estamos siendo demasiado feroces con el joven maestro. Tarde o temprano seremos su gente. Los hombres necesitan ser reparados. Un de Al Danze también se puso una máscara, si un hombre no repara, las cosechas no se cosecharán. El Lord Master lo dijo. Tu señor ha dicho esto. Dijo. ¿Tu señor alguna vez ha tenido un hombre? No. Después de enviar a las dos reinas rescatadoras, Linuo que dejó escapar un suspiro de alivio. A salvo por ahora. No le importó la mala actitud de las dos hermanas, gritando y bebiendo. ¿No deberían los hombres ceder ante sus mujeres? La boca de la gente que come es corta, y mucho menos ser salvada por otros, las hermanas están desahogando la ira de haber recibido un cabezazo la última vez. Los hombres deberían ser generosos. Al mirar a Yuga Anabi en el lecho de enferma, el corazón que acababa de soltarse elevó de nuevo. Pequeña tía, no debes morir de enfermedad aquí. Si el sucesor designado de la familia Yuga muere aquí, Yuga Yuzu promete hacer lo mejor que pueda, y no puedo limpiarlo saltando al río amarillo. Al ver a la pequeña belleza con fiebre alta, no podía hacer nada. Tuve que mojar una toalla en agua limpia y limpiar la frente de Yuga Anabi una y otra vez. Después de frotarse durante más de diez horas, Lin-Woke finalmente se agotó y se acostó al lado de la cama y cayó en un sueño profundo. Como si sintiera que no había movimiento en la habitación, la lámpara de hechizo se apagó silenciosamente. La casa estaba completamente a oscuras. Después de una cantidad desconocida de tiempo, un par de ojos grandes y brillantes se abrieron en la oscuridad, mirando al dormido Lin-Woke. En el estado de somnolencia, Lin-Woke levantó la cabeza e inmediatamente recuperó su energía. Levantaron la colcha de la cama, pero Yuga Anabi desapareció. Hilin se levantó de un salto e inmediatamente salió corriendo de la casa, pero casi chocó con Yuga Anabi que la seguía. Pequeña tía, me asustaste hasta la muerte. Lin-Woke se palmeó el pecho. Yuga Anabi parece estar muy satisfecha con este nuevo título, frunce los labios y sonríe inocente y tiernamente. Se sienta junto a la cama y se quita los zapatos, sus pequeños pies blancos colgando. Lin-Woke parpadeó, sintiendo que algo andaba mal con Anabi y Nata. No es sólo que la actitud haya cambiado, sino que toda la persona ha cambiado. Tú. Lin-Woke de repente señaló, has crecido más. Ella puso los ojos en blanco y le dijo, no puedo crecer más. Lin-Woke apretó los dientes. Es normal crecer más alto. Pero ese es un proceso de crecimiento lento, ¿qué diablos es crecer 10 centímetros de altura de la noche a la mañana? Yuga Anabi no sólo creció más, sino que su apariencia también cambió, volviéndose, más hermosa. Demonio. En unos años, este será un nivel de desastre que puede causar una guerra. Konoha tiene un demonio, un presagio siniestro, la mejor manera de lidiar con él es lidiar con él ahora. Lin-Woke preguntó tímidamente, ¿estás bien? Ah. Yuga Anabi asintió, quería decir gracias, pero todavía no lo dijo. Sabía todo lo que sucedió después de que cayó en un sueño profundo. No está mal. Apenas se lo puede considerar un caballero. Aún así, las hermanas gemelas tienen razón, los hombres necesitan ser arreglados. Si los hombres no cultivan, no cosecharán cultivos. Esto incluso tiene sentido. Déjame usarme y mi tía te dará una pequeña sorpresa. Yuga Anabi frunció los labios y sonrió. Allí, Lin-Woke dejó escapar un largo suspiro. La enfermedad es extraña y lo bueno es inexplicable, pero al fin son buenas noticias. Solo habían pasado 25 horas desde el segundo examen y todavía era temprano antes del final del examen. La hermana Dana y no sabía cuándo podría regresar. No pudo evitar decir, es demasiado peligroso afuera, no salgamos, espera, voy a salir a jugar. Uh, es muy aburrido aquí, quiero salir a jugar. Lin-Woke se sintió mareada por un rato. Después de recuperarme de la enfermedad, voy a salir a jugar, ¿crees que este es tu patio trasero? Bebé, déjame decirte, la situación que estamos viviendo es muy peligrosa. No sabes si te quedaste dormido ayer, voy a salir a jugar. ¿Sabes quién está ahí afuera atrapándonos? No me importa. Yugaanavi era como una princesita descarriada, balanceando sus piernas y gritando, voy a salir a jugar. Yo y... Mirando a Yugaanavi, Lin-Woke ya no pudo hablar. ¿Por qué el malvado cambió por completo? No le importa Yugaanavi, que es tan fría como el hielo, extremadamente racional y siempre pone mala cara, pero Yugaanavi frente a él no parece coincidir con la misma que ayer. Voluntaria, traviesa, linda e incluso coqueta. Frente a una niña tan pequeña, no sabía cómo tratarla en absoluto. Bebé, te lo ruego, realmente no podemos salir ahora, es demasiado peligroso afuera le rogó Lin-Woke. Pero aquí está demasiado cargado. No puedo ver el sol ni las flores. Quiero salir a jugar. Yugaanavi frunció su boca juguetona y miró a Lin-Woke con resentimiento. ¿De acuerdo? Punto punto punto. Lin-Woke se quedó sin palabras. Una chica tan encantadora, parece un pecado negarse. Pero no se dio cuenta de que Yugaanavi no tenía ninguna objeción al llamarlo bebé. De repente, le dio una palmarita en el muslo y dijo, hermano te contará una historia. La historia de hermano es maravillosa, te garantizo que no la has escuchado antes. En un vasto mundo lleno de océanos, hay un hombre que tiene riqueza, fama, poder y todo lo que hay en el mundo, Roger el rey pirata. Antes de ser ejecutado, dijo una palabra. ¿Quieres mi tesoro? Entonces ve al mar a buscarlo, puse todo allí. Desde entonces, se ha abierto la era de los grandes piratas, Lin-Woke bailó y bailó con voz y emoción. No escuches, no escuches. Yugaanavi se tapó los oídos, ¿a quién le importan los tesoros? ¿Son útiles las cosas como el dinero? Hay muchas empresas familiares y a mí no me importan. Punto punto punto. Lin-Woke puso los ojos en blanco. Fan-shue, niña. Bueno, solo los trabajadores migrantes son tesoros raros, y la segunda generación de personas ricas realmente no está interesada en esto. Cambia otra. Uh, en otro mundo, hay un niño llamado Sanwukon. Es pequeño y de cabello negro, pero es un maestro de las artes marciales. Tiene un palo que se puede alargar y acortar a voluntad, no escuches, no escuches. Yugaanavi se tapó los oídos de nuevo, ¿no es la historia del demonio simio? Lo que los monos tienen que decir. Cambia otra, hay muchas historias. Lin-Woke ya se había secado el sudor, en otro mundo, el lugar donde vive la gente se llama el mundo presente, el lugar donde las almas regresan después de la muerte se llama el mundo de los cadáveres y las almas, y el hombre fuerte que maneja esas almas se llama Dios de la muerte. La historia comienza con un joven, no escuches, no escuches. Yugaanavi todavía se cubría los oídos. Reaper es muy débil, vendrá cuando lo saludes y se irá después de saludarlo. No me importa Reaper. Lin-Woke estaba empapado en sudor y no estaba tan triste cuando se enfrentó a Danzo. Puede contar muchas historias, sobre Tokyo Ghoul, Attack on Giant, Blade of Demon Slayer, si los mortales pueden ganar dinero cultivando inmortales, tu hermano mayor es demasiado bueno en eso, no te atrevas a decir demasiadas, se puede cambiar una cada día y no se puede repetir lo mismo durante un año. Pero todas estas son historias de adolescentes y él nunca ha leído cómics de chicas. Las preferencias de lectura de hombres y mujeres son muy diferentes. Finalmente saqué uno. Hace mucho tiempo, nació una hermosa princesita. El rey y la reina invitaron a doce hadas a su fiesta de cumpleaños, pero las hadas número trece no fueron invitadas, por lo que estaban muy enojadas, Yuga Anabí estaba callada, sus grandes ojos blancos parpadearon. La historia ha terminado. Yuga Anabí apoyó la barbilla en su pequeña mano, con una lágrima colgando del rabillo del ojo, se quedó en silencio durante un largo rato antes de decir, cuéntame una más. Nada. Voy a salir a jugar. Sí, sí, sí. Piénsalo, había una vez una princesa muy hermosa, su piel era tan blanca como la nieve, sus labios eran tan rojos como las cerezas y su cabello era tan negro como el ébano. La llamaban Blancanieves, y no, voy a salir a jugar. Sí, sí. Había una vez, en el momento en que Yuga Anabí se escapó, Liruoke se dio cuenta de repente. Me estifaron. Voy a pasar el rato y uno más son todos pretensiones. Estaba esperando la llegada de Orochimaru. No está claro cómo se comunicaron Yuga Anabí y Orochimaru, pero debe haber una colusión. Un gran círculo con un radio de 10 kilómetros cubre 314 kilómetros cuadrados, que es más de, veces más grande que el área urbana de la pequeña ciudad del condado de mi ciudad natal en la vida anterior. Menos de cinco minutos después de salir del punto de suministro secreto, ¿te encontraste con Orochimaru? Liruoke no podía creer tal coincidencia. Oh mujer, tu nombre es engaño. La belleza blanca y bonita que se muestra frente a ti son todos efectos especiales. Si apagas el filtro de belleza, el perro no estará feliz de mirarlo. ¿Por qué Yuga Anabí hizo esto? Ahora no tiene tiempo para pensar, mirando los delgados labios del tío serpiente y su sonrisa como un cuchillo, su corazón se agita. Está Danzo al frente y Orochimaru atrás. Puede ser más difícil. Realmente me conoces. Orochimaru miró a Linuoke con gran interés. Maestro Orochimaru, estoy dispuesto a seguirlo. Linuoke dijo de inmediato. Eres mi ídolo, te adoro más que a Sanjo Zonjin, mi valor es mucho mayor que Uchiha Sasuke, incluso Uchiha Itachi. Oh. La sorpresa brilló en los ojos dorados de la serpiente, y Orochimaru sonrió fríamente. Realmente sabes mucho. Sé más de lo que puedes imaginar. Linuoke dijo tonterías. Déjame seguirte y toda la verdad de este mundo te pertenecerá. No soy tu enemigo, Akatsuki es tu enemigo, te ayudaré a atrapar a Uchiha Itachi, atrapar a Paine y te permitiré obtener un poder más allá de Dios. Te ayudaré a crear un mundo perfecto de vida eterna, y tú, Osemaru-sama, estarás en la cima, por siempre sobre el cielo, dominando todo en el mundo, y te convertirás en el único rey de la vida eterna en este mundo. Lo que sigue, qué ídolos, qué rey de la vida eterna, la integridad no es nada frente al destino. Para crear una oportunidad de escapar, hizo todo lo posible para demostrar su valor, lo que hizo que Orochimaru mostrara reacio a suicidarse. Eres tan gracioso, sonrió Orochimaru, ven conmigo, niño. No deberías pertenecer a Konoha, este no es tu hogar. Esto es, una tontería. Linu-ho que respiró aliviado, solo para darse cuenta de que su espalda estaba empapada. Si realmente no te enfrentas al tío serpiente, nunca sabrás cuán fuerte es el sentimiento opresivo. El simple hecho de que los ojos dorados de la serpiente te miren da miedo, y el vacío del tío serpiente es más brillante que Danzo. Vamos, niña. Orochimaru extendió su mano, déjame llevarte a casa, ¿a dónde deberías estar? La cálida sonrisa también se volvió fría bajo los ojos helados, y la mano pálida parecía sobresalir del suelo. Linu-ho que vaciló un poco. ¿Irkon? ¿Todavía no vas? Si no vas, morirás. Ve, maldita sea, no vivirás mucho. Linu-ho que avanzó lentamente, uh, mi señor. Si es posible, hay algunos asuntos menores que deben resolverse, ¿puedo ir contigo después del examen Chunin? Orochimaru sonrió, por supuesto. Linu-ho que se sintió aliviado. El tío serpiente es bastante hablador, mucho mejor que Danzo. Solo arrastrese hasta que la señorita Dana regrese y vaya al rey inmortal de Nina. En el siguiente segundo. Linu-ho que gritó y su figura apareció en el aire. A los pies, una gran serpiente con escamas verdes abrió su boca ensangrentada y salió corriendo del suelo, y fue enterrada en el vientre de la serpiente. Adultos. Linu-ho que corrió por el aire y rugió. ¿Qué estás haciendo? Te llevaré a casa. Orochimaru sonrió con entusiasmo y sus ojos estaban llenos de entusiasmo. El mejor material experimental debe permanecer en una placa de Petri. Es raro poder sentir el alma de un sabio de los seis caminos. Wognima. Linu-ho que se detuvo en el aire y se dio la vuelta, esquivando el ataque de la serpiente de escamas verdes, y levantó la mano para golpear un cañón. ¡Bang! La serpiente de escamas verdes se partió por la mitad y la carne y la sangre volaron por todas partes. En el momento siguiente, la figura apareció detrás de Orochimaru, golpeándole la nuca con un puñetazo. La batalla estalló de repente y el corazón de Linu-ho que se llenó de lágrimas. Ninguno de los grandes jefes villanos es fácil de engañar, Guro-in, el tío serpiente, etc. No creen en los demás, solo en ellos mismos. ¡Bang! 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 Después de realizar varios movimientos seguidos, Linu-ho que hizo un brusco movimiento con la pantorrilla y barrió los pies de Lan. Saltó hacia atrás para evitar el ataque de la sombra de la serpiente en su manga. Orochimaru también saltó hacia atrás, y la luz blanca cortó y voló, cortando un trozo de la falda. Tan rápido, un golpe tan fuerte. Orochimaru elogió. ¡Qué taijutsu más extraño, realmente eres un genio del taijutsu! Dos clics. Dos serpientes muertas cayeron de las esposas al pasto, se retorcieron un par de veces y luego dejaron de moverse. El brazo derecho y los huesos destrozados de la pierna se recuperaron instantáneamente. Escapó de dos fuertes golpes del puño de hierro de Linu-ho que que brillaba con luz negra, pero su brazo derecho y su pierna izquierda se destrozaron después de unos pocos bloqueos. Esta fue la primera vez que se encontró con un puño tan fuerte. Entre los descendientes de Konoha, hay un pequeño llamado Kai, y las habilidades secretas de su familia no son más que eso. Al mirar a Orochimaru, los ojos de Linu-ho que estaban llenos de sorpresa. Dos cañones de puño de hierro fallaron, pero un cañón de puño golpeó firmemente el brazo derecho de Orochimaru, y se recuperó después de dejar caer una serpiente muerta. Parece que se trata de algún tipo de técnica secreta de transferencia de daño. Señor Nu-ho que, sus habilidades físicas son realmente muy fuertes. Orochimaru sonrió con tristeza. Vamos, déjame ver tus habilidades de ninjutsu. Según los materiales en el bolsillo de Yaoshi, Linu-ho que no sabe ninjutsu sino sólo habilidades físicas, pero no lo cree del todo. Se dice que el sabio de los seis caminos es el antepasado de los ninjas, ¿cómo podría ser posible enseñar a un estudiante que no puede saber ninjutsu? Junte las palmas, empuje hacia adelante y dos pitones de escamas negras salieron de las esposas en un instante. El enorme cuerpo de serpiente abrazado por diez personas presionó la hierba de dos surcos profundos, y cuando se estaba enrollando hacia adelante, de repente saltó hacia adelante y corrió hacia Lin-ho que. Técnica secreta. La técnica de escamas negras gemelas. Lin-ho que hizo un walk, avanzando en lugar de retroceder, e instantáneamente apareció entre las dos pitones gigantes. Aunque la pitón gigante es grande, debe ser inflexible para girar la cabeza. Maldije en mi corazón, si mi hermano supiera ninjutsu, ¿todavía te agitaría el puño? Inesperadamente, las dos pitones gigantes no giraron la cabeza en absoluto, sus enormes cuerpos de repente rodaron y lo golpearon como dos montañas negras rodando. Paso de luna. Lin-ho que dio un paso en el aire y apareció en el aire. Las dos pitones gigantes enderezaron sus cuerpos, levantaron la cabeza con orgullo y corrieron hacia Lin-ho que como dos arcoiris sin huesos. Un anillo brillante de luz blanca se iluminó en el cielo. Lin-ho que giró su cuerpo boca abajo, pateó el eslalón de tomas con ambas piernas. Swish. La sangre llovió en el aire, dos pitones gigantes de escamas negras fueron cortadas por la cintura y cuatro secciones del cuerpo de la pitón se estrellaron contra el suelo. Cuando saltó, su cuerpo se volvió delgado en una tira de papel, y la pintura de papel escapó de los ataques de más de una docena de manos de serpientes voladoras. En el momento siguiente, Lin-ho que pisoteó el aire y corrió hacia Orochimaru. En el suelo, justo cuando Orochimaru estaba a punto de sellar y usar la formación de diez mil serpientes, una luz en espiral brilló frente a sus ojos. Sus movimientos de repente se volvieron extremadamente lentos y vio que sus palmas formaban sellos lentamente, que era más de diez veces más lento que la velocidad normal. —¡Ah! —exclamó Orochimaru. Lin-ho que se apresuró a ir al frente. Con fuerza en las plantas de sus pies, Orochimaru quiere saltar hacia atrás. Se quedó atónito al descubrir que su cuerpo volaba lentamente por el aire, el puñetazo de color hierro de Lin-ho que ya lo había golpeado y sus dedos de los pies acababan de dejar el suelo. —¿Cómo va esto? —Con un estallido. Orochimaru voló hacia arriba después de ser golpeado, pero aún volaba lentamente. Cañón de puño de hierro. Pistola de legos. Pieslan. La potencia de fuego de Lin-ho que se disparó por completo y todos los trucos golpearon firmemente a Dash-e-wan. —Mientras estés enfermo, te mataré. Uno minuto, mata rápido a Orochimaru. En la coyuntura de la vida y la muerte, Lin-ho que finalmente sacó su carta oculta y probó la fruta lenta. Tomás se arremolinó y cortó dos pitones de escamas negras. Cuando se dio la vuelta y voló por los aires, le arrojaron una pequeña naranja azucarada a la boca. Corre a gran velocidad, mientras Orochimaru se defiende con un sello, se disparó una luz lenta, veces la velocidad y lo logró. Por primera vez, la habilidad de la fruta del diablo se muestra frente al mundo. Veinte veces la velocidad es lenta, se necesitan diez segundos para formar un sello en medio segundo y salta diez metros en un segundo para convertirse en medio metro. En este momento, Dasewan es como un pez en pegamento en sus ojos, lento y extraño, lento y lindo. Un puñetazo atravesó el pecho y el abdomen, y la sangre brotó de la boca pero subió lentamente. Con un puñetazo en la cara, los dientes volaron lentamente hacia arriba y los sesos salieron lentamente del cráneo. El tío Snack se partió en dos pedazos con un golpe del pie de Lan, y los dos cadáveres se separaron lentamente, y pudo ver claramente la mucosidad saliendo de sus intestinos. En dos segundos, Orochimaru se había roto en cuatro pedazos. Su cabeza era como una sandía podrida y sus piernas se convirtieron en cuatro. La imagen era tan miserable que Lin-Ou no podía soportar mirarla directamente, por lo que tuvo que seguir golpeando. Efecto de ataque extremadamente obvio, con una serie de ataques mortales, cuanto más disfruta peleando, más sangre gotea de su corazón. Se ha ido una carta de mano que le salvó la vida. El sistema de Nima, un hombre de verdad en uno minuto, se puede utilizar como anzuelo. Admito lo corto, dame unos cuantos más. Ven a 10 billones 8 billones, hermano, ¿aún puedes vencer a tu madre? Las quejas pertenecen a las quejas, y su velocidad de ataque no es lenta en absoluto. Un minuto después, el tío Snack cambió de cuatro cortes a uno corte más un montón de carne podrida. ¡Puf! Un cañón de puño golpeó el efecto de choque de aire, y el puñetazo almacenado intencionalmente explotó en el cráneo, y el cráneo se rompió en innumerables pedazos, sólo el largo cabello negro ondeó al viento. El tío Snack saldrá arrastrándose de su boca. Debe asegurarse de que no haya boca por la que el tío Snack pueda salir arrastrándose. Finalmente, Linuoke retiró los puños, apoyó las rodillas y jadeó en busca de aire. El ataque de alta intensidad que duró uno minuto fue lo suficientemente agotador para él. ¿Está muerto el tío Snack? Por supuesto que no. Nadie puede matar al tío Snack. El tío Snack siempre vivirá en nuestros corazones. Sabía que el tío Snack resucitaría en el hechizo de alguien. Todo lo que necesita hacer es asegurarse de que el tío Snack no lo encuentre la próxima vez. Difícil. El tío Snack ha sido ofendido hasta la muerte. Las cosas finalmente se desarrollaron en la dirección menos esperada y la ley de Murphy entró en vigor. Forjar una disputa a muerte con el tío Snack en esta batalla es secundario. Si el tío Snack no puede resucitar a tiempo, el plan de colapso de Konoha no se puede implementar y la tercera generación no morirá. Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo y otro Orochimaru. ¿Hay alguna forma de llevarse bien con los tres gigantes al mismo tiempo? Al mirar la sangre y la carne, los huesos rotos y las extremidades por todo el suelo frente a él, Linuoke no sabía si rezar para que el tío Snack resucitara pronto o nunca resucitara. Después de sacudirse la carne picada de su cuerpo, la sangre se salpicó por todo su cuerpo. Sintiéndose enfermo. No puedo evitar decir con tristeza. Ya no puedo pedir este traje, cuesta un nota él. Dándose la vuelta y caminando unos pasos, estaba pensando en dónde encontrar a Yuga a Navi para ajustar cuentas, cuando de repente escuchó un silbido detrás de él, y cuando miró hacia atrás, se asustó muchísimo. En el charco de sangre, la cabeza de una serpiente blanca como la nieve salió de un hueso de la pierna, escupiendo una letra de serpiente escarlata y abriendo la boca. ¡Dios mío, el tío serpiente puede resucitar ahora! Linuoke saltó al charco de sangre de un paso y se inclinó para golpearlo. Puño cañón. Los huesos de la pierna se rompieron y la serpiente blanca desapareció. Hubo otro silbido desde atrás y, al darse la vuelta, una serpiente blanca emergió de un cadáver en la parte inferior del abdomen. Puño cañón. Mirando hacia atrás, una serpiente blanca emergió de la muñeca cortada. Puño cañón. Puño cañón. Puño. No tiene fuerzas para golpear y cañón, y sólo pisotea cuando levanta el pie. Bajo el brillante sol del mediodía, sobre la hierba verde, un joven cubierto de sangre saltaba en un charco de cadáveres destrozados, matando cada trozo de carne y sangre. La escena era a la vez espeluznante y sangrienta. Tos, 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 una serie de toses sonaron detrás de él. Linwoke, que estaba sin aliento, giró la cabeza con asombro y vio a un hombre desnudo de cabello negro saliendo de la boca de la serpiente blanca en la hierba a lo lejos. Todo su cuerpo estaba cubierto de moco y tosía ruidosamente. Y la serpiente blanca salió de un dedo del pie roto. Duele hasta la muerte. Orochimaru se puso de pie y rugió enojado, sin ningún escrúpulo por su cuerpo desnudo, con una raíz expuesta. Nunca había sido abusado de esta manera en sus 50 años. Si el alma es inmortal, puede sentir el dolor del cuerpo. En un charco de sangre, no había un trozo de carne de más de 2 centímetros de tamaño y un hueso roto. Un cuerpo que pesaba casi 1 metro y pesaba más de 8 kilogramos estaba embutido en carne picada. Puedes imaginar cuánto dolor ha sufrido Orochimaru. Esto sigue siendo secundario, más inaceptable que el dolor es la humillación. Ser abusado hasta tal punto por un niño le recordó a Uchiha Itachi. En este momento, Linuoke era demasiado tarde para arrepentirse. ¿Cuándo salió volando el dedo roto? ¿Cómo voló tan lejos? ¿Por qué no lo notaste? Tío serpiente, qué fuerte es tu habilidad de resurrección. Al ver al desnudo Orochimaru acercándose paso a paso, con el corazón palpitando, Linuoke tartanudeó. Maestro, señor, hagamos las paces, ¿de acuerdo? El tiempo de la habilidad de la fruta lenta ya pasó hace mucho. Ni siquiera podía levantar la mano que torturaba la carne, pero el tío serpiente resucitó con toda la sangre, por lo que esta batalla no se podía librar. No. Orochimaru rugió enojado, levantó la mano, se mordió el pulgar y formó un sello rápidamente. I, Shu, Yu, Shen, Wei. Espiritualidad. Bang. Una enorme masa de aire blanco se disitó. Linuoke ya estaba estupefacto. Una enorme serpiente apareció frente a él, todo su cuerpo era morado, con líneas negras en espiral por todas partes. El cuerpo de la serpiente es increíblemente grueso y se puede construir una casa sobre él. En comparación con la serpiente gigante frente a las dos pitones de escamas negras de hace un momento, son tan delgadas como lombrices de tierra. El enorme cuerpo se estira sin cola de serpiente y es varias veces más alto que los árboles gigantes circundantes con sólo levantar la cabeza. Desde la distancia, vi dos enormes cuernos creciendo en la enorme cabeza de la serpiente. 10.000 serpientes. El líder del clan de serpientes psíquicas, la bestia psíquica más fuerte del tío serpiente. Linuoke dejó escapar un gemido. Tío serpiente, si luchas, lucharás. ¿En cuánto a invocar a 10.000 serpientes? ¿Cuánto me odias? Osemaru, invítame aquí, ¿dónde está el sapo apestoso de Wentari? Wanesnake miró hacia arriba y miró a su alrededor, su voz retumbó. Maestro Wanesnake, esta vez no es la señora Wen. En la parte superior de la cabeza de Wanse, bajo el dedo de la Sehwan, es él. ¿De acuerdo? Wanesnake inclinó la cabeza, no puedes vencer a un tipo tan pequeño, parece que mi tío va a rescindir el contrato contigo. No. Orochimaru rugió, no es que no pueda vencerlo, lo arrojaré a la cueva de las 10.000 serpientes en la cueva Ryuhi, lo dejaré vivir para siempre y lo dejaré sufrir el dolor de 10.000 serpientes para siempre. Malentendido. Linuoke estaba a punto de llorar y gritó. Malentendido, soy tu admirador. Vete a la mierda. Por primera vez en su vida, Orochimaru jura, señalando a Linuoke, maestro Wanse, tráguelo, le daré el sacrificio más satisfactorio. Está bien, eso es todo. 10.000 serpientes abrieron la boca e inhalaron de repente, una ráfaga de viento sopló en el bosque. El viento es fuerte. En el momento de crisis, Linuoke gritó violentamente, su pantorrilla se hundió en el suelo, con la esperanza de estabilizar su cuerpo. Pero la enorme succión parecía tener a decenas de personas tirando de él, y su cuerpo se deslizó hacia adelante poco a poco, dejando dos surcos detrás de él. Finalmente, incapaz de controlar más su cuerpo, Linuoke fue succionado por el aire. Estaba a punto de volar hacia el enorme Shekou. De repente. Había un refresco en el cielo. Una figura descendió del cielo, con la cabeza sobre los pies, su cuerpo enderezado y golpeó a 10.000 serpientes. Auge. Se escuchó un fuerte estruendo, como si el cielo se hubiera derrumbado, una persona cayó del cielo y golpeó a Wanesnake en la cabeza como un meteorito cayendo al suelo. La poderosa onda expansiva osciló círculos de ondas de aire y los árboles alrededor del suelo rasparon y traquetearon. La cabeza de Wanesnake, que era tan grande como un edificio de tres pisos, se estrelló contra el suelo, sólo quedaron expuestas dos esquinas afiladas. El poder de un puñetazo es tan aterrador. Linuoke cayó en el aire y aterrizó en la hierba. Al ver la hermosa figura con una figura elegante dar una voltereta hacia atrás y aterrizar frente a él, las lágrimas de emoción brotaron de sus ojos. Realmente quería arrojarse a los brazos de esa persona como un niño, enterrar su cabeza en esa montaña cálida y refrescante, sostener ese cuello de jade blanco y nunca soltarlo. En sólo unos días, caí de la cima de mi vida al fondo del valle, haciendo mi mejor esfuerzo para sobrevivir. Un grupo de seis liderado por Abolish Sai, Zanmo Mihikari y Hiriyoma, una joven de la Segunda Guerra Mundial. Enfrentándose directamente a Shimura Danzo, tuvo otra pelea sólida con Orochimaru. No le importan las dificultades y las dificultades de luchar durante cien kilómetros, pero nadie puede decir el dolor y el resentimiento en su corazón. Antes de entrar en el bosque de la muerte, Konoha y Aokian y los demás le pidieron que cuidara de Yuga a Nabi, pero nadie sabía que él era el que iba a morir. Como un niño odiado por todo el mundo, mirando a su alrededor, hay trampas y crisis por todas partes, arrojado al abismo, incapaz de atrapar ni siquiera una hierba. Enfrentándose a diez mil serpientes, creyó que seguramente moriría. Yuinana cayendo del cielo es como el sol, disipando toda la oscuridad y la neblina, iluminando su mundo. Mirando la espalda de la hermana Dana y de pie con las caderas sobre las caderas, miles de palabras, miles de palabras, toda la amargura y el sufrimiento se reducen a una sola palabra. ¡Hermana! Yuinana giró la cabeza, una sonrisa cordial ondeando en su rostro de jade con estampado púrpura, ¿sufriste? ¡Hum! Linuoke exprimió este sonido con fuerza en su cavidad nasal. ¡Hombres, no sufran, no crezcan! Yuinana sonrió con indiferencia, está bien, mi hermana ha vuelto. Extendió la mano para tirar de Linuoke, con mi hermana aquí, nadie se atreverá a tocarte. Con un movimiento de su brazo, Dios no puede hacerlo. ¡Hum! Linuoke se secó las lágrimas de emoción y asintió pesadamente. De pie junto a la hermana Dana y, que mide uno metro de altura y está en un estado de tres vías, se mantiene erudido con la cabeza en alto. No se avergüenza de tomar a una mujer como su respaldo, sino que está orgulloso de ello. El chico número uno de locaje, estoy seguro. ¡Ah! Hubo una serie de aullidos de dolor en el pozo profundo, y la enorme cabeza de serpiente finalmente se levantó del pozo, y la sangre espesa fluyó por el grueso cuello de la serpiente. ¿Quién es? Juan Esnake rugió enojado, atrévete a acercarte sigilosamente a mí, te querré, el rugido se detuvo abruptamente, y dos pupilas gigantes que eran más grandes que la mesa miraron fijamente a Yuinana, no, bruja inmortal. Juan Esnake, todavía reconozco a mi anciana. Nan Ayu y se rió, y la muerte púrpura en su frente se arrogó levemente, la herida de tu maestro está curada, ¿quieres que le dé otra capa de piel? No es necesario. Juan Esnake negó con la cabeza vigorosamente. Como el discípulo mayor de la serpiente blanca inmortal, Juan Esnake es demasiado consciente de la fuerza de la bruja inmortal, y el maestro todavía se esconde en la cueva Longri para recuperarse. La bestia psíquica de esta mujer es una dababosa. Juan Esnake, atrévete a tocar al hermano menor de mi madre. Yuinana le dio una palmadita en el hombro a Linok, parece que estás cansado de vivir. Malentendido. Juan She rugió, definitivamente es un malentendido. Volvió la cabeza para mirar a Chiwoman en el suelo, Ose Maru, te atreves a engañar al señor Ben, arreglemos esta cuenta más tarde, nunca terminaré contigo. Explosión. Convirtiéndose en una nube de gas blanco, Juan Esnake canceló el hechizo psíquico por sí mismo y desapareció. Orochimaru con las nalgas desnudas y los tenedores se quedó atrás. ¿Y? ¿Bruja no muerta? Orochimaru miró fijamente a Yuinana sin comprender. Al escuchar la conversación entre Juan Esnake y la bruja inmortal, ¿implica que la bruja inmortal derrotó a la serpiente blanca inmortal? Esa es la serpiente blanca inmortal a quien le resulta difícil conocer. Nunca ha visto a la bruja no muerta, pero su nombre resuena. El rey del mundo del asesinato, la mujer que hace que Kakudu tenga miedo, la leyenda eterna del mundo subterráneo. Algunas personas dicen que ella es la princesa del anterior Daimyo del País del Fuego, Algunas dicen que es descendiente de un hada antigua y algunas dicen que es un fantasma del reino de la Tierra Pura. Diga lo que diga, nadie sabe quién es. ¿Cómo apareció en el campo de práctica de Konoha no? 44. ¿Cómo podría Linuoke ser su hermano menor? Orochimaru estaba completamente estupefacto. Osemaru, no reconoces a mi anciana. Yuinana perizcó la cintura de Yanliu y Pingting se acercó. La hermana Dana y en el estado de tres abiertos es como una supermodelo bajo los focos, con una figura elegante y un comportamiento elegante. No me extraña que no pueda ser Okage, a tu maestro realmente no le gustas y no te dice nada. Los ojos de serpiente de Orochimaru se abrieron. Esa es mucha información. Yuinana nos movió y caminó alrededor de Orochimaru, tsk tsk. El blanco es blanco verdadero, más blanco que mi hermano, tan blanco como una persona muerta. Pero eres demasiado pequeño, lombriz de tierra. No es de extrañar que esa chica Tsunade esté buscando a un hombre afuera, tu mi jiraiya, uno pequeño, uno estúpido, ninguna chica puede menospreciarla, oi oi oi, Orochimaru estaba aún más sorprendido. ¿Cómo conocía también a Konoha Sanin? Vamos, pequeña lombriz de tierra. Yuinana señaló las profundidades del bosque e hizo un gesto a Orochimaru. Hablemos. Volviendo a mirar a Linuoke, mi buen hermano, vamos a jugar, ábrete y juega. Cualquier chica que te guste puede quitarte los pantalones, no me importa si está de acuerdo o no. Incluso le guiñó el ojo, mi hermana no está celosa. Punto punto punto. Linuoke se quedó sin palabras. Hermana, lo que dijiste, soy un hombre que morirá para siempre. Suish. Danasan y Orochimaru desaparecieron al mismo tiempo. En lo profundo de la jungla. Yuinana dejó de lado su sonrisa de broma y dijo seriamente. Osemaru, sé por qué regresaste a Konoha. Si la anciana que conversó contigo está feliz, haré que tus deseos se hagan realidad. Frente a la legendaria y misteriosa mujer, Orochimaru no tiene miedo. Si no mueres, yo tampoco moriré. Maestro inmortal, si se trata de cooperación, es mejor ser abierto y honesto. Orochimaru mostró su habitual sonrisa fría. Tengo mucha curiosidad por tu identidad. ¿Cómo conoces tan bien a Konoha? ¿Quién eres? Viejo Ambu, no puedes evitar reconocer esto. Yuinana giró la palma de su mano y había una tarjeta de cintura llena de texto cifrado en su palma. Orochimaru se sorprendió. Esto lo sorprendió más que la bruja no muerta que era Salutobi y Rucen, y no pudo evitar exclamar. Tú, tú eres. Conozcámonos de nuevo, soy el capitán Ambe de Konoha, aquí. Yuinana sonrió levemente. Yuin en un prado desordenado. Linuok giró la cabeza y sonrió cómodamente. Las interminables preocupaciones de los últimos días se desvanecieron. Detrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer. Hermana ha vuelto, estás abierta a jugar. Él puede entender el significado detrás de las palabras de Danai. Con mi hermana cerca, Dios no es fácil de usar, y mucho menos tú Salutobi y Ruzane, y mucho menos tú Shimura Danzo. Wok, se siente tan genial ser un niño pequeño. Sal. Linuok miró hacia el borde de la hierba, hermano Sal dará esta cuenta contigo. En este momento, no tiene nada que temer. ¿Fuegos artificiales yuga? ¿Familia yuga? A los ojos de mi hermana, eres un tonto. Sabes cómo esconderte detrás de las mujeres, eres realmente desvergonzado. Yuga Anabí salió del bosque con una cara tan bonita como la escarcha. Realmente quiero decir escondido en la entrepierna de una mujer, pero después de todo, la chica tiene la piel sensible y le da vergüenza decirlo. El campo de práctica no. 44 rodeado de vallas es un círculo estándar, y el centro del círculo es la torre central. La parte inferior de la torre es gruesa y la parte superior es delgada, con una forma de plataforma irregular con bordes redondeados, y sólo hay una pequeña habitación en la parte superior de la torre. En este momento, Sarutobi y Ruzen, con un sombrero de fuego, se levantó lentamente de la silla y miró la bola de cristal sobre la mesa que ya no mostraba imágenes. ¿Por qué Orochimaru encontró a Lin-Woke? Desde que las hermanas inmortales Wou retuvieron a Danzo hace dos días, han perdido por completo el rastro de Lin-Woke. ¿Cómo encontró Orochimaru a Lin-Woke? El lanzamiento de telescopia requiere la marca de chakra del objetivo. Es fácil extraer la huella de chakra de Naruto, pero la de Lin-Woke no se puede obtener, porque Lin-Woke no puede movilizar chakra, por lo que no puede formar una huella de chakra. Pero la aparición de las 10.000 serpientes no requiere la habilidad de un telescopio, incluso estando de pie en la torre central se puede ver claramente. Ese enorme cuerpo de serpiente no es otro que las 10.000 serpientes. Orochimaru reapareció. Realizando urgentemente la técnica telescópica. El descubrimiento del área, Iruzaru Sarutobi vio a Yuinana caer del cielo, pero no pudo entender por qué Orochimaru convocó a One-Woke. ¿Podría ser que la fuerza de Lin-Woke sea suficiente para expulsar a la bestia psíquica más fuerte de Orochimaru? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo regresó Yuinana? Según el informe Nata Mañana, el capitán Ki acaba de cruzar la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento hace tres días, y regresó rápidamente a Konoha desde Sandring y a Villaje en sólo tres días. ¡Qué ansiosa está mi tía! El pergamino psíquico inverso tiene un rango de uso, hasta, kilómetros de distancia. El área sólo puede ver el vídeo ahora, y no está claro qué le dijo la tía a One-Woke, ni a dónde fueron la tía Irasemaru. ¿Qué va a hacer esto? Su cabeza estaba llena de signos de interrogación, Iruzaru Sarutobi no podía descifrar ni uno solo, y llegó al segundo piso pensando con las manos detrás de la espalda. En la sala de vigilancia, Mitara Yanzuki se agarraba el cuello izquierdo. ¿Cómo se siente? Preguntó preocupada la tercera generación, ¿todavía duele la marca de la maldición? Mucho mejor. Onkdou se puso la ropa, gracias, señor. Tres generaciones. Iruzaru Sarutobi agitó la mano con indiferencia, su expresión todavía pesada. Hablando de eso, Orochimaru era uno de los Sanin de Konoha en ese entonces, e incluso Anbuno se atrevió a tocarlo, y su nombre también figura en el manual de búsqueda de rango S. El vigilante detrás de Onkdou dijo, pero, no dijo que estaba muerto, ¿cómo pudo aparecer aquí? Honkdou tosió con fuerza y echó una mirada fría al subordinado. ¿Qué olla no abre qué olla? ¿La cabeza estaba rotada por la puerta? Iruzaru Sarutobi fingió no escuchar y exhaló humo azul claro. Tal vez sea porque, Onkdou dejó de hablar en el momento justo. Tal vez sea por Sasuke. Sarutobi Iruzen tomó el control de la conversación, ese niño es del clan Uchiha. Hablando de eso, es tan extraño porque Uchiha y Tachi quería destruir a los Manchúes el mismo, el supervisor habló de nuevo. 2. Honkdou se puso de pie vigorosamente e inmediatamente cambió de tema, mi señor, ¿el examen va a continuar? ¿Quiere terminar el examen? Miró a sus subordinados con saña. Se están volviendo locos. Si quieren morir, no me impliquen. Veamos cómo esta chica los tratará cuando regrese. Echando una mirada rápida al supervisor, Iruzaru Sarutobi continuó. El examen no puede ser terminado. Este examen Chunin es una demostración de la fuerza de la generación más joven de ninjas. El país del fuego, el país del viento, el país de la hierba y otros países enviarán observadores. Terminar el examen precipitadamente no sólo afectará las misiones futuras, sino que también afectará la reputación de Konoha. Konoha ha ganado la mayor cantidad de misiones con la mejor reputación. Las misiones son la segunda fuente de ingresos más grande, sólo superada por el presupuesto de la Nación del Fuego. Terminar el examen y hacer que Konoha pierda su reputación afectará la situación financiera de Konoha. Pensando en finanzas, Iruzaru Sarutobi no pudo evitar fruncir el ceño en secreto. El taller de procesamiento de prótesis se ha separado de la empresa de herramientas Ninja, y se ha establecido una empresa separada, y el impulso de las ventas está en auge. Entre los cinco generales nobles del reino del fuego, tres generales han escrito cartas pidiendo a Konoha que asigne más cuotas para prótesis de miembros, el dinero no es un problema. La empresa de botas Leaning de la familia Yuga ha presentado el primer lote de productos experimentales. Después de las pruebas, la capacidad de salto y la velocidad de carrera se han incrementado al menos en un 20%, y las funciones son muy ideales. Konoha ha pedido, para es y ha comenzado la primera fase de pruebas a gran escala. Este será otro producto que le hará ganar mucho dinero a Konoha. También se estableció la empresa de micrófonos ocultos, Yohun Zibui fue designado jefe de producción y Zuan Sushuli estuvo a cargo de las ventas. También es un producto para hacerse rico rápidamente. Solo por las preocupaciones en mi corazón, no lo impulsé al mercado rápidamente. Es concebible que después de 10 años, Konoha pueda lograr una independencia financiera completa sin depender de otros. Todo esto es gracias al InWoke. Con el propósito de protegerse, los altos mandos no publicitaron al InWoke. Los aldeanos solo sabían sobre el chico genio, pero no asociaron estos nuevos productos con el InWoke. Pero el mundo tecnológico y la gerencia lo saben. Esta es también la razón por la que no se atrevió a atacar al InWoke a plena luz del día. Después de todo, es imposible que todo el mundo sepa que Enxan Silicon envió su alma al InWoke. Además, es solo una especulación, no hay evidencia. Destruye al chico genio de Konoha solo con adivinar, no hables de los demás, Zuanjushyaoaru y Mitomenyan serán los primeros en volar el templo. Solo para que el InWoke tome el examen de Chunin, Zuanjushyao Chun bloqueó la oficina y lo regañó durante dos días completos. La tercera generación suspiró en secreto. Otros solo ven la brillantez del ocaje, pero no pueden comprender la responsabilidad que tiene el ocaje. El terraplén de mil millas fue destruido por un hormiguero. El peligro invisible es el peligro real. Es su misión y la de Danzo eliminar el peligro potencial de Konoha, un gran árbol. Esto es algo que ni siquiera los dos consultores pueden comprender por completo. Sin embargo, Root falló tres veces. Lo que es aún más aterrador es que el InWoke en realidad unió fuerzas con dos candidatos a Ninja Kusous, y esos dos extraños candidatos a Ninja Kusous eran tan fuertes que incluso Ryoma, la chica del aceite, fue en vano. Es tan extraño. Y Ruzaru Sarutobi volvió a sospechar, sintiendo un indicio de peligro. Después de saborearlo durante mucho tiempo, me di cuenta de que mi distracción hizo que Ongdou todavía esperara la orden. Bien. La prueba continuará. Sarutobi sonrió en tono de disculpa. Presta mucha atención a los movimientos de Orochimaru. Sí. Ongdou hizo una reverencia. Los tres salieron de la habitación uno tras otro. Frijoles rojos. Sarutobi detuvo a Ongdou que caminaba por detrás. Tres generaciones de adultos. Ongdou se dio la vuelta rápidamente. ¿Cómo se llamaba ese Chunin de ahora? Nohilu Wei. Colócalo en una posición adecuada. Y sí. La casa finalmente quedó en silencio. Y Ruzaru Sarutobi estaba fumando su pipa, sus viejos ojos llenos de arrugas parpadearon, no sabía lo que estaba pensando. La puerta se abrió silenciosamente. ¿Qué pasa con Linok? Shimura Dan se escondió en la casa, la tía lo está protegiendo, no me atrevo a moverme. Yo tampoco me atrevo. Dos bocanadas de humo salieron de su nariz, y Ruzaru Sarutobi sonrió con ironía. De lo público a lo privado, la gente que la bruja inmortal quiere proteger no se puede mover fácilmente. Para asesinar a Chisa y trasladar a Yuinan a lejos, solo quería cocinar arroz crudo mientras ella estaba fuera. No importa cuán enojada esté mi tía, la golpearán dos veces en el peor de los casos, y el asunto terminará. Pero en el pasado, solo estaba hablando. Esta vez, viajó no menos de 72 kilómetros en tres días y corrió a gran velocidad durante, horas sin descansar. Ahora que mi tía ha regresado a Konoha, ya no puede tocar a Linok. Sarutobi negó con la cabeza. Lo pensaré de nuevo. Danzan dijo. La tía tiene algo que decir, quien toque a Linok será asesinado. Estoy preocupado, ya conoces el temperamento de mi tía. No es tan grave. Yuanfei sonrió. Las mujeres son obstinadas si les gusta decir tonterías. En el peor de los casos, déjala que la golpee y desahogue su ira, está bien. Realmente invitaste a un antepasado. Danzo sonrió fríamente. Saliendo del bosque, Yuga Anabi tenía las manos en los bolsillos, su figura ya era delgada. Su carita, que alguna vez fue encantadora con cada ceño fruncido y sonrisa, estaba tan fría como el hielo. ¿Sabes cómo esconderte detrás de las mujeres? Eres realmente desvergonzado. Las palabras frías son aún más frías. A Linok no le importaba. Solo se burlaba. Se puede entender como envidia, celos y odio. Quien esté dispuesto a luchar por poder estar cerca de una mujer rica, los hombres no son todos expulsados. ¿Cómo puede una persona exitosa preocuparse por unas pocas palabras de burla, palabras que son cien veces más irónicas que esto no pueden sacudir su determinación de ser un chico malo? Tienes un buen padre y yo tengo una buena hermana. Linok nunca pierde dinero en su boca, dos salteados de pájaro, un sabor de pájaro, no nos ríamos el uno del otro. Yuga frunció el ceño. Entendió el significado, pero sintió que el pájaro en la boca de Linok no era un buen pájaro. No puedo evitar decir, no soy igual que tú. Dependes de tu hermana, pero yo no dependo de mi padre. Al contrario, dependo de mi padre. Por supuesto que somos diferentes. Linok apretó los ojos, ¿lo entiendes? Tengo pájaros, tú no tienes pájaros. Yuga Anabino entendió muy bien lo que quería decir, pero sintió que las palabras no eran buenas, así que se calló. Vamos, ajustemos cuentas. No me digas cómo llegó Dasewan aquí, no tiene nada que ver contigo. La arrogancia de Linok aumentó de inmediato. Mi hermana ha vuelto, ¿qué me importas todavía? Pellizcando su cintura, sus ojos eran provocativos y su actitud era muy arrogante. Lo encontré. Yuga Anabit presionó el fuego y dijo. Si no fuera por esa hermana tuya que es realmente feroz, prometo golpearte hasta la muerte. Punto punto punto. Por el contrario, Linok era un poco tímido. Solo admitirlo sin ocultarlo. Sea transparente. Chica, te respeto como hombre. Pero, pero, ¿por qué hiciste esto? Después de contenerse por un largo tiempo, Linok finalmente gritó sus dudas. Desde que ingresaron al Bosque de la Muerte, los dos han cooperado en un entendimiento tácito y cooperaron sin problemas. Especialmente en el primer ataque del grupo de Seister Yoma, si Yuga Anabit no hubiera usado la defensa absoluta de Kaiten en ese momento, no estaría seguro de escapar de la combinación de agua y trueno. En ese momento, ya había planeado usar la fruta de la lentitud para lastimarme. Después de la segunda batalla, Yuga Anabit tomó la iniciativa de ir al cielo para lidiar con el águila gigante psíquica y alivió la crisis de ser seguido todo el tiempo. También usó la combinación de viento y fuego para acabar con el enjambre de insectos de un solo golpe, de lo contrario estaría muerto esa vez. Corrió con Yuga Anabit durante unas horas y luego se escondió en el punto de suministro, se preocupó por su condición y se secó la frente durante más de diez horas. Es falso decir que hay amor entre hombres y mujeres. No importa lo hermosa que sea la niña, sigue siendo una niña de siete años. No es impulsiva, por lo que no está emocionada. Pero también es falso decir que no hay camaradería. Por un momento, incluso consideró a Anabit como su hermana menor. No es un lolicón. Pero ningún niño puede rechazar a la traviesa, linda y hermosa hermana pequeña que puede actuar como un bebé, por lo que se devanó los sesos y contó cuentos de hadas para niñas durante todo un día. Este es el sentido natural de cuidado provocado por la diferencia de género. Por lo tanto, cuando juzgó que Orochimaru fue convocado por Yuga Anabit, estaba más triste que enojado. Linuoke miró fijamente los hermosos ojos blancos de Yuga Anabit y dijo enojado. Si no me das una explicación, este asunto no saldrá adelante. No hay nada que explicar. A Yuga Anabit no le importó, tengo permitido engañarte, pero no tengo permitido engañarte. Uh. Me engañaste todo el tiempo, y solo te engañé una vez. Hablando de eso, todavía estoy en desventaja. Linuoke se quedó sin palabras, se rascó la nuca y dijo con firmeza. Yo, ¿cuándo te engañé todo el tiempo? Un. Yuga Anabit levantó su barbida puntiaguda, soy demasiado vaga para hablar de ti. Y después de que Linuoke se deshiciera de Sai de una manera cruel, Yuga Anabit en ese momento realmente lo creyó. Al ser obligada por la tercera generación a tomar el examen Chunin a la fuerza, la retórica de Linuoke puede explicarse, y la tercera generación va a atacar a la familia Yuga. La primera vez que noté que algo andaba mal fue cuando Sai tomó el formulario de consentimiento para firmar. Linuoke fue demasiado agresivo. Lo firmó rápidamente e incluso usó palabras para obligarla a firmarlo también. En ese momento, Anabit comenzó a sospechar. Si el primer examen fue tomado por sorpresa, es completamente innecesario tomar el segundo examen. Mitara Yanko ya ha declarado que el Bosque de la Muerte es una prueba de supervivencia y aquellos que no tienen confianza no necesitan participar. Si no firma el formulario de consentimiento, no necesita ingresar al Bosque de la Muerte. Está justificado volver a casa y organizar las acciones de la tercera generación. Huabo no está preocupado por ningún peligro en el camino de regreso a la aldea. La tercera generación no se atrevió a atacar abiertamente a la familia Yuga. La familia Yuga no ha cometido grandes errores y simplemente ha elaborado un plan para distribuir los grandes beneficios de Konoha, y también ha recibido elogios unánimes de las familias ninja de la aldea. Lesión a su especie. Konoha estaba completamente arruinada si hacía un ataque público. Algo tan simple, Anabit no cree que Linuoke no pueda verlo. El carácter de este tipo no es muy bueno, pero su cabeza es muy inteligente. Está bien. Después de todo, Linuoke es una persona común, tal vez exista la posibilidad de un gran accidente repentino. La segunda vez que notó que algo andaba mal, fue Linuoke quien provocó al chico Yinin y tomó la iniciativa de buscar ayuda del farmacéutico Dou. Sigue siendo demasiado agresivo. Ya que la tercera generación me está atacando, puedes esconderte detrás de mí, ¿por qué eres tan activo? No es de extrañar que Linuoke conociera al farmacéutico. Señor Li, es comprensible que tenga muchos conocidos. Pero después resultó que Linuoke había negociado un trato turbio con el farmacéutico. Esos dos kusanagi que salieron de la psíquica inversa son demasiado fuertes. Pero a Wabo no le importa, el bosque de la muerte no está en sus ojos, es solo por diversión. Después de ingresar al bosque de la muerte, no hubo nada de malo con la emboscada de Momihikari, pero los dos ataques de Gen 6 resolvieron todas las dudas. El objetivo principal de la tercera generación no es la familia Yuga en absoluto, sino Linuoke. Fue engañado por este niño. ¿Por qué, la primera opción de las personas de la raíz 6 siempre ha sido Linuoke? Acechando bajo tierra con la técnica de escapar de la tierra, Wabo se dio cuenta de que su técnica había sido descubierta por el tipo con gafas de sol, pero la multitud no hizo ningún movimiento, sino que aceptó a Linuoke. En este momento, si no puedes entenderlo, ya no es ella. La aparición de dos ambus femeninas lo demuestra aún más. Yuinana ya había hecho arreglos. Entonces, cuando Linuoke estaba dormido, Wabo usó la técnica de clonación de tierra más técnica de transformación, y 15 Linuoke vagaron por el bosque de la muerte, formando una línea, y el final de la línea estaba cerca del punto de suministro. Ella cree que se puede encontrar a Orochimaru, y cuando se destruya el último clon, sabrá que Orochimaru ha llegado. ¿Admitirlo o no? Yugaanabi es como un maestro que reprende a un estudiante que cometió un error. Si no lo admites, no tienes que ser un amigo. Uh, en realidad, es algo así, no digas tonterías, ¿lo admitas o no? Está bien, está bien, admito que tengo intenciones egoístas, dibujemos uno, uno y empezar de nuevo, ¿de acuerdo? Un. Yugaanabi le dio una mirada en blanco, ve a cambiarte de ropa, es repugnante. Después de salir corriendo del punto de suministro, Linuoke ya se había lavado y cambiado de ropa por nada. Los ojos de Yugaanabi se iluminaron y sonrió suavemente, ¿a dónde vamos? Linuoke dio una idea, ve con Naruto. En este momento, el cielo y la tierra son grandes, y no tiene nada que temer. Está bien. Yugaanabi no se opuso. Los dos caminaron hacia el bosque, no a gran velocidad, más como si estuvieran visitando un parque forestal. Bebé, si la hermana Nana no llega a tiempo, realmente seré engañado hasta la muerte por ti. No te preocupes, no te dejaré morir, sigue escondiéndote. ¿Puedes vencer a Tentousan desnaques? No puedo vencerlo, pero está bien huir contigo. ¿Real o falso? Falso. Yo. Los dos vagaron todo el camino, con cuidado y como si caminaran sobre hielo fino durante dos días. Esta es la confianza que los superpoderes brindan a las personas. El regreso de Dana no solo le dio coraje a Linuoke, sino que Yugaanabi también se relajó mucho. Sigo siendo el niño que solía ser, nada ha cambiado, de buen humor y la canción estaba afinada, Linuoke acompañó a Yugaanabi todo el camino, sosteniendo muchas delicadas flores silvestres en sus brazos. De vez en cuando, miro las flores y miro los fuegos artificiales. La gente sigue siendo más hermosa que las flores. Otra razón para estar de buen humor es que el sistema finalmente ha dado su fuerza. En el momento en que la señorita Dana y cayó del cielo, un aviso del sistema sonó en su mente, y estaba demasiado emocionada para prestarle atención en ese momento. No revisó el aviso del sistema hasta que la hermana Dana se llevó a Orochimaru y la crisis se resolvió por completo. Tarea siguiente enfrentarse a un enemigo fuerte. Luchar con un hombre fuerte de nivel sombra y sobrevivir con éxito, completado. Explicación. Si no conoces al fuerte, no conoces al débil. Los hechos han demostrado que los perros son la última palabra. Recompensa 2000. 12 monedas de oro, recompensa 1. Concha de Erisland conmemorativa especial N, establecida para el, aniversario del viaje continental ilimitado de Enilo, observaciones. Bebé, bebé, déjame ver qué concha realmente preciosa es. Abre una exquisita caja de regalo en la mente y coloca 6 conchas brillantes en la mochila del sistema. Dos conchas de viento, una concha de agua, una concha de llama, una concha de corte, la última lo hizo más feliz. Bebé de choque. Esta fue una de las razones por las que se atrevió a cruzar las caderas para interrogar a Yuga a Navi en ese momento. Finalmente, hay una carta de mano que salva vidas. Las conchas de choque pueden absorber choques de energía y luego liberarlos. Tienes un gran movimiento, hago un swish, lo absorbo. Bang, déjalo salir de nuevo. Genial o no? Un caparazón de choque equivale a dos cartas que salvan vidas, lo cual es genial. Los hechos han demostrado ser una verdad, solo puedes ganar si pagas, y es bueno desafiar a los fuertes. Realmente quería llamar al tío Snack de regreso como compañero de entrenamiento, tal vez habría mejores recompensas si jugar a 8 de cada 10 rondas, como el pelotón de mariscos. Ese es un raro caparazón de Isla del Cielo cuyo poder es 10 veces más fuerte que el de un caparazón impactado. Mirando hacia atrás en esta recompensa de tarea, de hecho, hay otras tres potencias de nivel Kage a las que me he enfrentado, Sarutobi, Danzo y Dana-san. Esa vez con Sarutobi fue un gesto simbólico, equivalente a un espectáculo. Enfrentándose a Danzo, no luchó en absoluto. La hermana Dana es entrenarte a ti mismo. Solo con Orochimaru funcionó realmente. Parece que las recompensas del sistema siguen siendo muy cuidadosas y no es factible pedirle a la hermana Dana y que ayude a hacer trampa. Ojeé mentalmente el manual de Sorashimabe y, cuanto más lo leía, más feliz estaba. Las dos conchas de viento solo pueden soplar viento, pero las conchas de agua, las conchas de llamas y las conchas de corte tienen funciones de absorción, pero deben absorber la misma forma de energía. Entonces, ¿puede la concha de agua absorber el escape de agua, puede la concha de llamas absorber el escape de incendios, puede la concha de corte absorber el corte del chico bailarín no muerto? Es necesario estudiar con atención. Lo que es aún más emocionante es que todas las conchas de la Isla del Cielo tienen la función de accesorio de deformación, que se puede unir a otros elementos para conservar su capacidad, pero se solidifican después de la unión y no se pueden volver a extraer ni a unir. Linuoke pensó de inmediato en cómo usarlo. La concha de viento se puede unir a las botas ninja para percibir realmente el viento bajo los pies. Los proyectiles de fuego y los proyectiles de impacto se pueden unir a los guantes de combate C5, la mano izquierda es el puño de fuego y la mano derecha es el impacto. ¿Proyectil de corte? Los ojos se iluminaron. Todavía hay un producto experimental de Senbenzakura en la mochila del sistema, y se crea un Senbenzakura con un proyectil de corte adjunto. Este es un famoso cuchillo multifuncional. Ninja 7. El hermano quiere crear un mar de siete espadas bajo el rey. Sigo siendo el niño que solía ser, nada ha cambiado, el canto es más fuerte. ¿De dónde es esta canción? Con una pequeña flor amarilla prendida en su oreja, Yuga Anabi giró la cabeza y preguntó. ¿Qué melodía más extraña? Uh, Linuoke vaciló un poco, cantando tonterías. Yuga Anabi lo miró levemente, luego frunció los labios y sonrió. Punto punto punto. ¿Por qué no cantas? ¿No dices que la melodía es extraña? Suena bien, me encanta. Sigo siendo el niño que solía ser, nada ha cambiado, los niños y las niñas se detienen y siguen todo el camino, cantando uno tras otro. De repente, tres ninjas de arena saltaron de la hierba frente a ellos, con caras horribles. Dos tipos que no conocen las alturas del cielo y la tierra, esta es una prueba de supervivencia, ¿van a visitar el jardín? El líder miró las flores en los brazos de los dos y dijo con una sonrisa siniestra. Los ninjas de Konoha son este tipo de cosas, déjanos enseñarte cómo ser un ninja. ¿Este se ve mejor, o este otro? Yuga Anabi levantó una flor roja y una azul y le pidió consejo a Linuoke. Cartamo, respondió Linuoke, combina mejor con el tono de tu piel y luce más claro. Un. Con un suave resoplido de su pequeña nariz, Yuga Anabi se quitó las flores amarillas alrededor de las orejas y las reemplazó con flores rojas, y sonrió feliz. Mientras hablaban, los dos pasaron lentamente por el círculo rodeado de tres personas. Es como si estas tres personas no existieran en absoluto. Los tres ninjas de arena inmediatamente se sonrojaron de ira. Oye, estamos robando. Gritó una persona, sé serio. Los dos se detuvieron. ¿Eres el libro del cielo o el libro de la tierra? Linuoke volteó sus palmas para crear dos libros del cielo, si es el libro del cielo, no hay necesidad de robar. Sand Ninja y los tres se sorprendieron un poco. Hay dos volúmenes del libro del cielo, lo que indica que mataron a un grupo de examinadores, y estos dos Konoha Shinobi pueden tener algunas habilidades. Después de pensarlo, el líder Sharon mostró el libro de la tierra en su mano para no quedarse atrás. Linuoke miró los fuegos artificiales, ¿vienes tú y yo vengo? Vamos, estás de buen humor y no quieres pelear. Yo también. La luz y la sombra moteadas en el bosque parecieron temblar. Los dos continuaron caminando uno al lado del otro. ¿No es bonita esta flor azul? Realmente me gusta. También es bonita, nena. Pero a ti no te gusta. No es que no me guste, quiero decir que no combina con tu ropa y tu color de piel. Si usas un kimono blanco, la flor azul también te combinará. Ah, entonces. ¿Te gusta que me ponga un kimono? Me gusta, a la nena le queda bien cualquier cosa. Odio, je, je. Los chicos y las chicas se alejaron, dejando atrás al tonto trío de ninjas de arena. Justo ahora, cuando la hermosa chica dijo vamos, los tres estaban completamente en guardia contra el ataque del chico. Pero el chico guapo no hizo nada en absoluto, su mente estaba toda en persuadir a su pequeña novia. Los dos hablaban y charlaban, pero no se tomaban en serio a los tres en absoluto. Ignorados, el nivel más alto de humillación. ¿Cómo se puede reparar? El jefe de los ninjas de la arena dijo enojado. El ninja inferior de Konoha es demasiado arrogante. Uno dijo. Dales una lección. La otra persona también se estaba preparando y estaba a punto de alcanzarlos, cuando de repente dijo. ¿Somos el libro del cielo? Recuerdo claramente que somos el libro de la tierra. Eres estúpido. El líder, Sand Shinobu, regañó a sus compañeros. Por supuesto que es el libro de la tierra, la palabra le es casi inaudible. Se sorprendió al descubrir que el pergamino que tenía en la mano se había convertido en un libro del cielo. ¿Qué pasó? El compañero también abrió mucho los ojos y de repente dijo. Lo cambió. Tartamudeó y gritó. Justo ahora reemplazó el libro de la tierra por el libro del cielo, Dios mío, qué rápido es. Parece ser la persona que hizo un gran ruido en la sala de exámenes. El líder Sand Shinobi recordó de repente. ¿Cómo se llama? Lee en Ok. Dijo que fuera a ver a Naruto, más como una excusa. Ambos no sabían dónde estaba el séptimo escuadrón de Naruto, y era más probable que deambularan por el bosque de la muerte. A Yuga a Anabi no le importaban los exámenes. Para Dinwoke, era un plan salvavidas reunir el libro del cielo y la tierra y entrar en la torre central. Ahora que la hermana Dama ya ha regresado y actúa como paraguas públicamente, no hay necesidad de que lleve a cabo este plan. A Sarutobi y Ruzai Shimura Danzo ya no les importa, en cuanto al querido maestro Kai, ve a donde quieras. Encontrarse con ninjas de arena por casualidad, intercambiar el libro del cielo por el libro de la tierra, puede considerarse como abrazar la hierba y golpear a los conejos. Entregado en tu puerta, no te rindas. Los hechos han demostrado que si tienes fantasmas en tu corazón, temblarás durante el día. Si tienes amor en tus ojos, habrá paisajes en todas partes. El llamado bosque de la muerte, si se quiere, puede hacer que la gente se quede sin decir una palabra o reír, eso es lo que quiero decir. El nombre del bosque de la muerte da miedo, pero el paisaje es realmente muy bueno. Las montañas y los bosques están apartados, los arroyos gorgotean, la hierba es verde, los pinos y cipreses están por todas partes, los árboles centenarios son imponentes y las flores silvestres que salpican el bosque traen sorpresas a la gente de vez en cuando. Los dos se detuvieron y hablaron, hablando y riendo, y las bestias que encontraron ocasionalmente se volvieron lindas. Montando un oso negro en el bosque durante varias vueltas, Wawo soltó una risa parecida a una campana plateada de vez en cuando. Haciendo temblar las extremidades cansadas del oso negro. Linuoke no pudo soportarlo, después de varias veces de persuasión, Wawo soltó al pobre señor del bosque. Se estima que si el oso negro pudiera hablar, definitivamente regañaría. Usar a los fuertes para intimidar a los débiles, es esto lo que hace la gente. Antes de que te des cuenta, el sol se está poniendo y el cielo se llena de estrellas en un abrir y cerrar de ojos. Junto a un pequeño río, Linuoke pescó algunos peces y preparó una hoguera para una sencilla reunión de barbacoa. Teniendo en cuenta el problema de la huida, hay aceite, sal, salsa y vinagre en la mochila del sistema. Pincela con aceite y espolvorea sal, y el fragante pescado a la parrilla estará listo en poco tiempo. Haciendo girar sus pequeñas manos, Yuga a Anabí comió la galleta con sabor a leche de plátano con gusto y estaba llena de elogios. Después de la cena, los dos se tumbaron en la suave hierba y miraron el cielo lleno de estrellas. Anabí le pidió a Linuoke que contara una historia. Esto hizo que Linuoke se sintiera muy preocupado. Contó la historia durante todo un día ayer, y no hay otra historia que contar. Linuoke no la siguió, jugó con su temperamento y actuó como un bebé, e incluso llamó hermano por primera vez. Belleza fuerte, me rindo. Linuoke se rascó la cabeza y pensó en una historia sobre caperucita roja. En medio de la adaptación prolija y la versión extendida de la historia, Wawo se quedó dormida gradualmente con una dulce sonrisa en su rostro. Linuoke no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo y miró el cielo nocturno con las manos en la almohada, pensando en silencio. Tan pronto como su costado se calentó, Wawo, que estaba profundamente dormido, se inclinó y apoyó la cabeza en su codo. No queriendo molestarla, Linuoke no tuvo más remedio que mantener una postura. Después de dormir hasta la medianoche, Wawo ya estaba acurrucado en sus brazos, como un gatito que ha encontrado un nido cálido. A la mañana siguiente, el sol brillaba. Wawo estaba de muy buen humor y volvió la cabeza una y otra vez para instar. Date prisa. Linuoke bostezaba continuamente. Contando los últimos tres días, no durmió mucho. Mientras caminaba, Wawo dijo de repente. Naruto está justo delante. Oh. Linuoke de repente se puso enérgico. No esperaba encontrar a Naruto, pero lo encontré en su lugar, que coincidencia. Por cierto. Wawo giró la cabeza e hizo un puchero con su linda boquita, No me llames bebé delante de los forasteros. Está bien, bebé. Como de costumbre, extravagante. De hecho, Xiao Bai en dos vidas y Linuoke, que nunca había tomado la mano de una niña desde que dejó el jardín de infantes, no entendieron el verdadero significado de esta oración en absoluto. Volando hacia el árbol, después de saltar unas cuantas veces, a través de la sombra del árbol, vi un pequeño espacio abierto en el bosque. Anabi no pudo evitar decir. Hay una situación. Linuoke también encontró algo mal. Hay cuatro personas en el claro. Naruto estaba acostado en la hierba con una toalla en la frente. De pie, Sasuke apretó los puños con fuerza, exudando un leve aliento de chakra por todo su cuerpo, y la marca negra parecida a una llama ya se había arrastrado por la mitad de su cuerpo, que era muy visible a la luz del sol. Haruno Sakura a un lado abrazó a Sasuke con fuerza, con una mirada de horror. Y la persona parada frente a Sasuke, cabeza de olla negra, cejas gruesas, vida verde apretada, está enojada con Sasuke con el clásico gesto de la mano de Wang Feiyon. Hermano mayor. Linuoke se sorprendió. Aparentemente, Naruto en este momento ha sido destruido por el sello de los cinco elementos de Orochimaru y está cayendo en coma. Sasuke también fue maldecido. Sakura sola cuida de los dos hombres que realmente ama. Sin embargo, no debería ser esta escena un ataque furtivo del trío Otonen, Sakura protegiendo a sus compañeros, el hermano Ori llegando a ayudar y finalmente Sasuke escapando. Escanee a mi alrededor con todo mi conocimiento y conocimiento, pero no había nadie alrededor. El trío Otonen se había ido. Sasuke, deja de pelear. Sakura estaba llorando, abrazando a Sasuke con fuerza, te ves así, yo, yo, tengo tanto miedo. Vamos, Sasuke-kun. A Xiao Li no le importaba la apariencia aterradora de Sasuke, el sabio de los seis caminos me enseñó que el poder más fuerte es proteger a la persona que amo con un corazón joven e intrépido. A partir de hoy, Sakura-chan estará protegida por mí. Con un tambaleo, Linuo que casi se cae del árbol. Mi hermano, eso no es lo que dijo el sabio de los seis caminos, simplemente lo inventé. Dijiste que no te importaba cómo completar la tarea, y viniste aquí temprano en la mañana para luchar por el viento y los celos. No importa quién sea Naruto, o Kage, y no depende de ti casarte con Sakura. Tu hermano está peleando con Sasuke por una mujer, ¿puedes ayudar? Soplando como aire azul en el oído, Yuga a Nabi sonrió en broma. Linuo que puso los ojos en blanco. Puedo ayudar con todo, pero no puedo ayudar con los asuntos emocionales. En dos vidas, Xiao Bai también entendió una verdad, definitivamente no son los puños los que mueven el corazón de una mujer. Justo cuando estaba pensando en cómo se produciría esta situación, vio una repentina oleada de aliento de chakra alrededor de Sasuke, que envió a Sakura volando lejos. ¡Vamos, Rogli! Sasuke esquivó y corrió hacia Rogli, más del doble de rápido de lo habitual. Con un estallido. Los dos se dieron un puñetazo. La figura de Xiao Li parpadeó y dio un paso atrás. Y Sasuke fue golpeado boca abajo y aterrizó con una voltereta hacia atrás. Simplemente comparando los puños, Sasuke en este momento todavía no es el oponente de Xiao Li. Arte, escape de incendios, o bola de fuego. ¡Bum! Una enorme bola de fuego se precipitó hacia Rogli. No lo he visto en dos meses, y la bola de fuego que Sasuke lanza es más de diez veces más grande que antes en el estado de sello maldito. Unas cuantas esquivas y los dos ya han peleado juntos. Linuo que parecía nervioso. Wawo estaba sonriendo. La frente de tu futura cuñada es tan ancha que combina muy bien con las cejas gruesas de tu hermano. Linuo que se miró fijamente. Anabi definitivamente ha cambiado. Se ha convertido en una lengua muy venenosa. Poco convencido, Linuo que no pudo evitar decir. Eres el único que se ve bien. Yuga Anabi no estaba enojada, pero en cambio pregunto. ¿Me veo bien? Uh, Linuo que respondió impotente. Se ve bien. No puedo decir que no se ve bien. Realmente agradable. Yuga Anabi frunció los labios y sonrió con mucho orgullo. En un abrir y cerrar de ojos, la situación de la batalla ha cambiado. Sasuke gritó de repente, y las llamas de chakra por todo su cuerpo se levantaron nuevamente, y las marcas negras en la mitad de su cuerpo parecían arder como llamas, extendiéndose a todo su cuerpo nuevamente. Ah. Sasuke se inclinó, como si sintiera un gran dolor. Esto es para entrar en el segundo estado del sello maldito. Xiaoli sintió de inmediato que la fuerza de Sasuke estaba a punto de aumentar nuevamente, por lo que no pudo evitar sacudir los brazos y gritó en voz alta. Va, mendungía, abre. Roto. Es un fuego real y va a matar gente.